Hoy en día, bueno, toma, tema polémico. Hoy en día todos los chicos quieren ser princesos. ¿Cómo te presentarías para la gente que todavía no te conoce si es que queda gente? Eh, hago un poco de todo, la verdad. TikTok, YouTube, Instagram, de todo. O sea, donde te metas, me vas a encontrar. Tú vas a las polémicas, las polémicas vienen a ti. ¿Cómo lo sueles hacer? Influencers femeninas que son como sexualizadas. Y hay una serie de cosas. Edits con IA, vídeos con IA. ¿En serio? Sí, sí. Pero rollo sexualizar la persona al máximo, ¿sabes? Que si eso se sube a Twitter, se le arruina la vida a cualquier influencer. ¿Cómo llega la petición de tu firmar por Heretics? Vivía en la casa de Heretics, que hacía proyectos grandes con ellos y tal. ¿Y fue lo que tú esperabas? No. ¿Tú no descubriste la vida real hasta qué edad? Tío, es que yo estaba en una burbuja, aislada. Escúchame, que Guanyar me decía, Lía, es que no se puede hablar contigo porque no entiendes la mitad de las palabras. Y yo decía, real. Claro, es que si te digo lo que pienso, me cierran el canal. Venga. Venga. No tengo unos padres a los que les cuento mi día a día y lo último que quiero es que se enteren de cosas malas mías. Es que yo le digo, todo bien. Tampoco es bonito decir siempre que estoy mal. De los 365 días del año, tengo 200 días malos. Mira, a mí la soledad me da mucho miedo. A mí me agobia mucho la soledad. Entonces, yo estoy todo mi día sola. Entonces, cuando yo me paro a pensar, digo, joder, qué triste, no tengo a nadie con quien hablar ahora mismo. ¿Se puede saber cuánto dinero has podido llegar a ganar en 24 horas desde que te has abierto el fanfix? Muy buena, ¿qué pasa, gente? Bienvenido a un nuevo video más que especial. Hoy estamos aquí todos los días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás chocado, Val? ¿Cómo estamos? ¿Qué estás chocado? No, no, no. Es que me ha costado entrar. Digo, tengo el móvil aquí. Sí, coño, ni que fuera. No, no, es muy cómodo el coche. ¿Sí, es que sí? Menos mal que la gente no está viendo el cristal como está. Hemos matado varios mosquitos viniendo de acá. Varios bichos, varios bichos. Es que llegaba tarde, yo tenía que pisarlo un poquito. Pero ya estamos aquí. Estamos aquí con... Es impresionante, ¿eh? Siempre con precaución. Sí, con precaución. Estamos con Lía Sikora, esto es impresionante. Hola, ¿qué tal, gente? La verdad es que tiene nombre de artista, ¿eh? Y es mi nombre real. ¿Es tu nombre real? Sí, es mi nombre real. Mucha gente me lo pregunta. Oye, ¿y cómo te llamas de verdad? Me llamo Lía Sikora. Tengo un segundo nombre, que es Lía Sophie Sikora. En plan S-O-P-H-I-E. Hostia. Y, bueno, genial, a mí me encanta. Pero imagínate, por ejemplo, te contratan en Hollywood y es que tú ya tienes el nombre hecho. Sí, tengo el nombre hecho. ¿No lo vimos si te llamas, por ejemplo, a lo mejor Raquel Gutiérrez? ¿No mola? No, es muy español, muy tradicional, ¿sabes? O, por ejemplo, el Oscar es para Lía Sikora, cuadra. Guau, cuadra mucho. Pega mucho, además. Me ha gustado, me ha gustado. Te ha gustado, ¿eh? Me ha encantado, me ha encantado. Me ha encantado, me ha encantado. Me ha encantado. Me ha encantado, me ha encantado. Me ha encantado, me ha encantado. ¿Tú cómo? ¿Tu nombre es real? Yo me llamo David. ¿David? David. Hostia. No tengo, no te ganas, ¿no? Un Diego. ¿Ah, que sí? Bueno, también son típicos. Sí, bueno, Diego. Más de anónimo, ¿no? Más de aleatorio, ¿no? Pero a ti te ha tocado el día sí con la tina suerte, en verdad, ¿eh? Joder, ya viese, ¿eh? Es mucha suerte. A ver, mis padres son alemanes, es por eso. O sea, no soy española. Si fuese española, igual tendría nombre de Laura Rodríguez, ¿sabes? ¿Te imaginas? Un saludo a todas. Tienes cara de llamarte Laura también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, bueno, a mí me ha gustado siempre llamarme Gabriela o algo así. ¿Sí? Te pegas, Gabriela es un hombre de rubia. ¿Sí? O sea, no pegase pelirroja y llamarte Gabriela. Hay cosas en la vida que Gabriela es el nombre de rubia. De qué parte de... Bueno, mi hermano lleva 18 años viviendo en Alemania. Hostia, ¿en serio? ¿Y habla alemán a la perfección? A la perfección, se casó con una alemana. ¿Y tú nada? ¿Se casó con una alemana? Yo solo sé decir chus. Chus. Y no sé nada. O sea, mi hermano vive en Stuttgart, ahora está viviendo en Kiel, que es en el norte. ¿Y pero por qué se... O sea, ya habla español, supongo, o inglés. Mi hermano lleva 18 años allí, es ingeniero. Es el equipo, es jefe de equipo en Porsche, los coches. Pues él trabaja haciendo la mecánica de los coches. Lleva allí 18 años, se fue de práctica y jamás volvió. ¿Y aprendió alemán? Habla alemán perfecto. Incluso él te habla si quieren alemán. Sí, eso está muy bien, ¿eh? En Alemania, viven en Alemania, es muy top. Muy, muy top. ¿Tú has vivido en Alemania? ¿Sabes alemán bien? Sí, hombre, toda mi familia es alemana. Es alemán a la perfección, pero no he vivido nunca en Alemania. O sea, siempre he ido como... He vivido siempre en España y los tres meses de verano, para Alemania. Sé que no lo vas a saber, pero suscríbete al canal no sabes decirlo en alemania, ¿qué no? Eh... Está guay el alemán, parece que es como el español, pero en reversa, ¿a que sí? Bueno... A ver, mucha gente me dice que el alemán parece chino. No, 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 no. Que es como muy complicado, a ver, para mí, ¿no? A mí me parece más como el español, pero si lo escuchas para atrás, ¿sabes? Aunque bueno, mi hermano, como lleva allí toda la vida... Pero nada, no dices nada más que chus, que es adiós. Y eso de ser decir chus. Joder, qué triste, tío. O sea, que me refiero. Es tu hermano, que sabe perfectamente alemán. Cuando tengas sobrinos... Y los tengo ya, pero es que eso se decía adiós. Lo bueno es que a lo mejor estamos echando un buen día y cuando nos vamos a despedir, sé despedirme en alemán. Bueno, lo único bueno, ¿sabes? Entonces, de ahí viene a lo mejor tu tono de pelo, de que sea rubia, de lo que... Soy, ¿no? Soy rubia teñida. Ah, rubia teñida. Sí, sí, yo soy castaña. Qué decepción, ¿no? Qué decepción. No, bueno, a ver, yo que sé, a mí me hubiese encantado... Bueno, yo nací rubia. Sí. De pequeña era rubia, pero bueno, ahora soy rubio... Rubia con ojos verdes, ¿no? Sí. Ojo, ¿eh? Eso es como un plus. Bueno, ahora realmente mi pelo es de ceniza. Es un color castañito muy clarito tirando para rubio, pero es un castaño. Entonces, ¿había algún momento en tu vida que tú sabías alemán y no sabías español? Sí, cuando nací. O sea, yo nací, aprendí alemán en casa, en plan... Joder, yo que sé, mi idioma nativo es alemán, ¿sabes? O sea, aunque haya nacido en España, mi familia habla en alemán. Yo no aprendí español en la escuela nada más nacer, ¿sabes? Claro, claro, claro. Entonces, llegué a los seis años y a partir de los seis años empezaba a aprender español. Guay. Cuando conoces a alguien, bueno, ¿cómo te presentarías para la gente que todavía no te conoce si es que hay que la gente? Porque hay que decir que día y hora a la gente le tiene que haber salido por algún lado. Hay mucha gente que no me conoce, vamos, meto mi mano en el fuego. Pero la gente que ya me conoce, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y la gente que no me conoce, pues, bueno, soy Lía, me dedico a subir contenido a las redes sociales. Hago un poco de todo, la verdad, TikTok, YouTube, Instagram, de todo. O sea, donde te metas me vas a encontrar. ¿A que sí? Sí, 100%. ¿En Spotify te encontramos? Próximamente, o sea, imagínate, imagínate. ¿En serio? ¿También en Spotify también? Sí, de gratis, ¿sabes? Toma, promo, de gratis, no. Bueno, sí, o sea, me gustaría empezar ya. Llevo un proyecto, o sea, llevo un largo trayecto detrás, ya sacando, o sea, subiendo, nada, porque no he subido nada, pero sacando música en plan en privado, ¿sabes? Y bien, a mí me hace mucha ilusión. Pero como todo el mundo ya lo está haciendo, pues, se me ha quitado bastante la ilusión y por eso he retrasado un poco el proyecto, pero... ¿En serio? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú te refieres de que hay muchos influencers ahora que están haciendo música, ¿no? Por ejemplo, a Lucía de la Puerta, a Marlucas, pero es que incluso yo creo que el caso de Marlucas, de ellas, lo están llevando como al extremo, ¿no? Como que están haciendo más música que otra cosa, ¿no? Marlucas, por ejemplo, sí, sí, o sea, realmente, o sea, Aida, Lucía, Mar y toda esta gente, es verdad que han dejado todo el ser de su influencia en redes a pasarlo a ser artista de música, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que han dejado uno de lado para dar el 100% en una cosa, pero yo lo que haría es, bueno, seguir con ambos lados. Y ya está, ¿no? Sí. Y ya está. Y a mí que tú eres de Canarias, ¿no? Soy de Canarias. ¿Ah, sí? Coño, Canarias, sí. He nacido en Canarias. Claro. Por eso tienes el acentillo ahí, ¿no? Sí, el... El acento exótico. Sí, buena, mucha gente le gusta, sí. Nunca me han dicho nada negativo. Bueno, cuando llegué a Madrid recién, sí, me decían, pero es que ¿por qué dices esto así? Y yo, bueno, yo qué sé. Ahora ya regular, regulicé mucho mi habla, o sea, yo no digo palabras típicas como fleje y cosas así. Eso es demasiado, ¿no? Bueno, yo soy de Canarias y en Canarias se dice mucho, ¿qué pasa, picha? No sé qué, picha. Yo lo decía, lo que pasa es que, claro, que era lo mejor contigo. Lo normal, lo normalizan en cambio. Intento hablar español, o sea, es un más castellano neutro, que es una puta de verdad, porque en verdad está guay el... Sí, 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 sí. Aunque los Andaluzes y los Canarios son más o menos el mismo rollete, ¿eh? Sí, 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 o sea, los del sur de España son todos muy similares, sí. Tienen el mismo rollo, mola mucho, sí, sí, sí. Somos mejores los del sur, ¿eh? Ojo. En plan, los del sur de España, los de Madrid para arriba no mola. Ellos son un poco más fríos, ¿no? ¿A que sí? Sí, son muy fríos, es verdad. O sea, del sur, muy suelto, enrollado, está al molar. ¿La red social que mejor te va? Yo creo que, bueno, en TikTok es donde tienes más seguidores, ¿no? Que tienes tres millones y pico, ¿no? Sí, sí, sí. Me va mucho mejor en Instagram, siento. No sé por qué. Tema números me va mucho mejor en Instagram. A ti, por ejemplo, cuando te dicen a qué te dedicas, ¿tú te sientes como TikTok? ¿Te sientes Instagram? Siempre que me preguntan a qué me dedico, nunca sé qué decir. Por ejemplo, Lía Psicora, ¿a qué se dedica Lía Psicora? A las redes sociales. No digo una en específico. En plan, a crear contenido, ¿sabes? Creado el contenido, fin. Y ya que entiendan lo que quieran. Además que ahora de contenido es de verdad, porque estás en todos lados. Pero también te digo una cosa, siempre estás en todas las polémicas. Pero lo que te estaba preguntando antes de empezar, tú vas a las polémicas, las polémicas vienen a ti, ¿cómo lo sueles hacer? Realmente, es que... Porque yo cada vez que veo tu nombre en Twitter, va acompañado de algo raro, así que... Sí, sí, no sé. Digo, si la chavala es de puta madre. A ver, yo Twitter intento verlo lo menos posible porque, madre mía, lo que sueltan por Twitter a veces es cuidado, cuidado por ahí. Pero sí es verdad que yo como que subo lo que me gusta o lo que me apetece en el momento y resulta que a la gente le choca tanto. No sé si la naturalidad con que lo subo o qué, pero se rayan, se rayan y, bueno, pues... Tiene, pues, eso, pues... Comentarios negativos respecto a lo que yo hago siempre. ¿Te has llegado al punto de leer, a lo mejor, comentarios negativos que digas tú, tío? ¿Lo dejo o...? No, nunca. ¿Es que a ti te gusta el... ¿Te gusta...? No, estoy, o sea... ¿El crear polémica te gusta? Crear que sí, me gusta. Bueno, es que realmente tú no la creas, te sales sola, ¿no? A ver, me sale sola, pero ver la repercusión que puede llegar a tener... Es verdad que digo, joder, pues igual lo que estoy haciendo le molesta tanto a la gente o sea por envidia o sea por lo que sea, que no creo que lo esté haciendo mal. O sea, yo voy a seguir haciendo lo que yo creo que es correcto. O sea, porque un niño de 12 años me venga a decirme aquí en Twitter que no le parece bien X o Y o cosa, no voy a dejar de hacerla, ¿sabes? Como una foto de un futbolista. Claro, o sea, encima... Es que encima es Twitterfútbol, Twitterfútbol. Desde aquí, un saludo enorme, de verdad. Hay que decir una cosa, que casi todos los haters de Twitter nunca tienen fotos de ellos, ¿qué sí? En plan de que dices tú. No, no, nunca. No, no es comparable. Pero ni en el perfil. ¿A qué no? No, no, es imposible verle la cara. Es como, bueno, entiendo que no quieran mostrar su cara porque sean menores o lo que sea pero por otra parte, lo que no entiendo es cómo puedes llegar a faltarle respeto a tal nivel a una persona que ni conoces. Como tío. Y por eso no me lo tomo en serio porque sé que no son conscientes. Si fuesen conscientes, bueno, igual me preocuparía un poco más. Pero como que es increíble, pero que no hay nada... que no va de la mano. Bueno, el hate que hay, por ejemplo, en redes sociales con la vida real. Porque a ti te ha pasado de tener algún caso en la vida real que alguien venga y diga Lea, tú... No, nunca, nunca. Nunca me han faltado el respeto en persona, nunca me han tratado mal, nunca, nunca. Y por eso también me quedo tranquila porque yo soy consciente en plan, digo, joder, esto es en redes sociales y en mi día a día la gente me pide abrazos, me pide fotos, son súper amables conmigo, se quedan hablando conmigo, me piden saludos, son lo mejor, te lo juro. En plan, no siento que el hate exista en la vida real. ¿A qué no? Nunca nadie se te acerca. Oye, eh... Mowgli eres un normal. Sí, por ejemplo, ¿sabes? Es que no... A mí nunca me ha pasado tampoco. Y mira que yo también en Twitter... Es que a mí también me gusta picar a la gente, ¿sabes? Una cosa, ¿tú sabes a dónde estás yendo? No, yo voy dando vueltas por ahí. Vale. ¿Quieres que vayamos a algún lado? No, pero es que estamos yendo a una zona que no creo que deberíamos entrar a grabar nada. ¿Sí? ¿Qué zona es? Se llama Marconi. ¿Marconi? ¿Te suena? Marconi tiene nombre de futbolista de la selección italiana. No tengo ni idea de dónde es Marconi. Pero yo estaba buscando un sitio para no ir por la autopista, porque hace mucho ruido la autopista, y por aquí vas más tranquilo y se escucha mejor. No, no, este es un clip viral, ¿eh? Es muy viral, ¿eh? ¿En serio? Te lo juro, es que... Ya estamos viral y todavía... O sea, estamos viral en la SD. ¿O sea, todavía no ha salido esto y ya es viral? Sí, 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 por sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con Marconi? Diosito lo acaba de escuchar y lo acaba de ver todo. Diosito. ¿Ah, sí? ¿Esto es que es peligroso? No, no es peligroso. Es un polígono que está... Bueno, es que... ¿Que viene la gente que ha trincado algo? Ajá. No, a trincarnos, no. Bueno, sí, pero de servicios. Hablo de servicios, ¿no? De que vienen específicamente parejas a tal. Sí, que vienen la gente, se montan gente anónima... Exacto. ...y ya vuelven a dejar. Sí, hacen servicios. Y bueno, la gente lo pondría en los comentarios. ¿Cómo sabes eso, Lía? Es porque, coño, vivo aquí al lado. Ah, vale, vale, vale. No, digo lo digo Almes. ¿Has venido aquí con alguien aquí a... No, no, no. O sea, yo en todo caso no. Sería otra persona, un hombre, ¿no? Digo yo. Bueno, pero puedes venir aquí a parcar, que aquí no hay nadie y te he hecho aquí un rato. Yo qué sé, juegas a la King Boy un poquito. No, la verdad es que no. No, no sé, no lo he experimentado. Eres más comodona, claro. Seguimos por aquí, por el Marconi este. No sé ni por dónde estamos, chavales. Esto es impresionante. No, no, no. No veo nada raro, ¿eh? También te lo digo. No, porque creo que no por... Bueno, no sé si por el día... Es el partido por la noche, ¿no? Es que no lo sé. O sea, te digo, sé que existe esta zona que es aquí y sé que hay servicios aquí. ¿A qué hora? Pues ya me preguntas demasiado. Claro, que la hora de apertura no te la sabes, claro. ¿Alguna vez has sentido la presión de las críticas? Que digas tú, tío, hoy tengo un mal día porque es que me están avasallando, tío. Eso sí. O sea, sí que he sentido la presión de las críticas. Ahora, de ahí a que me planteé dejar internet, nunca. Pero sí que he tenido un mal día por a lo mejor entrar a internet y solamente ver cosas negativas, 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 o gente opinando siempre sobre mi vida y que no tiene ni idea de lo que hago, debo de hacer realmente. Me frustra en parte porque siento que cuando doy explicaciones no se hace viral eso, solo se hace viral el acto. Y cuando doy explicaciones y ya, se lavan las manos. Y dicen, bueno, claro, no se informan, no buscan la información que hay detrás, pero bueno, yo qué sé. Yo pues hago lo que puedo, ¿sabes? Yo doy información, quien quiera la dé, y quien no, pues ya está, ¿qué hago yo? No puedo hacer nada. Por esa parte siempre me quedo tranquila, siempre. Y eso es lo que hay. Pues sí. Pero sí que me ha pasado de tener un mal día por las críticas. Y es jodido, es muy jodido, en verdad. Claro, porque no sientes tú la desesperación de decir, tío, quiero que me conozcan estos mamones que se están aquí inventando... Porque tú habrás leído muchas mentiras sobre ti mismo. ¡Guau! ¿Hay alguna mentira que te haya hecho daño y que haya dicho tú que yo? Que se está haciendo viral esta mentira y esto es mentira. Sí, 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 sí. Igual es un tema que no debería ni tocar porque al final las mentiras, cuanto menos hablas de ellas, mejor. Y se olvidan. Pero hay un montón de cosas, no solo de mí, vale, hablo ya en general de las influencers femeninas que son como sexualizadas, que hay una serie de cosas que hacen X personas, rollo edits con IA, videos con IA, ¿Todo con IA? Sí, sí. Pero rollo sexualizar la persona al máximo, ¿sabes? Y se publican en Telegram, que es una barbaridad. O sea, tú buscas, yo qué sé, Lola Lolita y una palabra en específico y te salen cosas de Lola Lolita en específico, muy explícitas. Que tú dices, o sea, que obviamente no es real, pero bueno, que se ve muy real. O sea, que si eso se sube a Twitter, a Lola se le arruina la vida 100%. ¿Se vio? A Lola o a cualquier influencer, sí, sí, 100%. ¿Da miedo, no? La inteligencia artificial. Muchísimo. A mí me ha pasado de, o sea, joder, cómo me acosan. A mí me acosan hasta por mi Gmail de contacto. Me mandan cosas hechas con IA que digo, joder, esto lo de mi manager, esto lo ve la agencia que me está llevando y qué vergüenza. O sea, a mí se me cae la gana de vergüenza. ¿Por qué? Porque es una cosa hecha con IA que parece hasta real. O sea, cuando yo lo vi, hasta a mí se me paró el corazón. Por ejemplo, lo que dice barbaridades, ¿no? ¿Se puede decir lo que dice barbaridades, no? ¿El qué? Es lo que dices con IA. No, no es decir. Son imágenes. Ah, que sabes tú a lo mejor, imagínate, ¿no? Sí, yo qué sé, completamente desnuda. Blanc. Pero, pregunto, ¿eh? ¿La imagen con IA se parece a la realidad? No, realmente no. ¿O dijiste tú, yo estoy más buena que la IA? No, siempre me ponen más teta, la verdad. No, coño, yo lo veo y digo, bueno, pero en realidad yo lo veo y digo, joder. Pero está más buena que la IA, ¿no? Hay que dejar las cosas claras para que la gente tampoco... A ver, la verdad es que lo hacen muy bien. Es que hacen un cuerpo perfecto, ¿sabes? Es como... Yo tengo un amigo, no lo voy a decir aquí para no dejarlo mal, pero sí es verdad que me ha llegado a pasar vídeos con IA de chicas también en plan de Rosalía, de no sé qué, de Cristina Pedroche. Sí, hasta cantante, sí, sí, 100%. Y es una locura. Pero a mí me llega hasta eso por Gmail y tal y a mí me raya. Yo creo que a otras influencers igual no la conzan tanto. Claro, a lo mejor el Gmail tuyo también lo puede llevar a alguien de contratación o cualquier cosa, imagínate, que es algo serio. Y dice, a lo mejor tu manager, si no sabe por dónde va, los tíos le dices, tú, ¿esto qué coño es? Yo porque siempre tengo mi Gmail controlado y cuando me llega algo, pues contacto con mi manager, le digo, oye, mira, acaba de llegar algo, no lo tengas en cuenta, me llevan acosando con esto mucho tiempo, no sé qué tal, y él siempre me dice, bueno, tranquila, que no pasa nada, porque al final es la primera persona que me tiene que tender, ¿sabes? En el mundillo. Y bueno... Es que das mucho pie, no sé por qué, o sea, como que te dan toma contigo los trolls, ¿no? Como que muy troll. Sí, bueno, a ver, porque siempre he sido una chica, bueno, es que no sé cómo decirlo, yo creo que la gente más troll... ¿Me entiendes lo que te digo? en plan de que estás... Más memes, más rollo memes. No, que yo a ti te tengo mucho respeto, pero me refiero a que cada vez que hay que trolear, ¿eh? Líase Cora. Y tú, tío, pero que... Sí, pero yo creo que, o sea, te voy a decir por qué creo que es, ¿vale? Porque yo di mi boom en Heretics. Heretics es, bueno, gente... Sí, lo sé, lo sé. Que se dedica a los videojuegos, que es muy rollo memes, que le encanta... Y hay muchos niños ratos de esto, ¿no? Muchos niños ratos también, y después Twitter Fútbol, que también es hombre, bueno, pues se relacionan un poco y todo mi público al final siempre ha sido hombre, ¿sabes? Porque yo era muy también inocente en mi vida, entonces yo qué sé... Pues sí, la tienen mucho acogida conmigo, en general, yo creo. ¿Cómo fue que fichaste por Heretics? Porque, bueno, ¿fuiste la primera chica en firmar? O bueno, también estuvo... No, antes también habían tres o dos, creo. Estaba Epe por ahí también, ¿crees? Estaba una chica que se llamaba Katuta, no estoy segura. Y la otra ni me acuerdo, porque tampoco se involucraban mucho en el equipo. O sea, era yo realmente la primera que vivía en la casa de Heretics, que hacía proyectos grandes con ellos y tal. Ahora la más grande de Heretics, rollo chica femenina, en plan es Espe. O sea, Espe es la única y creo que la que queda. Tampoco estoy segura. Creo que tampoco están Heretics ya, ¿no? Hostia, pues no lo sé. Puede ser que esté matiendo. No, 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 no. No están Heretics, creo. No. Verás, tú siempre me he parado la policía cuando había entrevistado a alguien. No, no, pues ya flipas. Nos paran ya y flipas. Me han parado un coche y yo creo que están ocupados. Sí, sí, sí. Y el Campara no tenía muy buena cara. ¿Cómo llegó la petición de tú firmar por Heretics? Porque tú eras una friki de los videojuegos. ¿Qué juegos se te da hoy en el Fortnite? Sí, tío. ¿Sí? Sí. Ahí pisos picados, ¿no? Reventado a todo el mundo. Sí, sí, me encantaba, me encantaba. ¿Ya no juegas? No, nada. Nada, nada. Pero porque, joder, yo jugaba los videojuegos cuando yo tenía 16, 17 años, que estaba encerrada en mi casa y no sabía lo que era la vida cotidiana de salir a tomarte algo con tus amigos, no sé qué, no sé cuándo. Yo tenía... Yo estaba completamente aislada del mundo, ¿sabes? Entonces, bueno, lo que tenía, pues el ordenador y yo ahí con eso me apañaba. Ahí chaba la tarde. Sí, sí, bueno, pero lo bueno es que yo ya vivía de Twitch en ese momento y tenía 17 años. Hostia, ¿y tenía mucha gente en los directos? No, no, realmente no. O sea, tenía mis 400 viewers, que es nada. Y vivía de ellos, literalmente. Es una locura. Bueno, es que era muy heavy lo que me apoyaba en ese momento. O sea, tengo tatuado hasta un seguidor. ¿En serio? Sí. Soldiers se llamaba. Bueno, se llama Iván, en verdad. Pero es que esto fue hace cinco años, ¿sabes? Y claro, pues, en su momento tenía 400 viewers, vivía de Twitch perfectamente porque también hacía 12 horas diarias de directos. Hostia, ¿en serio? Sí, sí. Creo que el Choca en su día. Oye, que yo estaba aislada. O sea, yo creo que el Choca también ahora que ha empezado a viajar y tal va a salir de su rutina de hacer directos 12 horas, ¿eh? Cien por cien. Cien por cien. Cuando tú ya descubres lo que es la vida real de pisar la calle, ver mundo, te va a enamorar. ¿Tú no descubriste la vida real hasta qué edad? Eso por Heretics. O sea, ¿tú descubriste la vida real que hacía Heretics? Yo diría que gracias a Heretics salí mucho de mi zona de confort, de mi burbuja en la que yo vivía. ¿Tú vivías ya en Madrid o vivías en...? No, vivía en Tenerife. ¿En Tenerife? Vivía en Tenerife y eso, me llegó por Instagram un mensaje de Arnau, que es uno de los dueños de Heretics, y me dijo como que, oye, mira, podemos tener una llamada, que tengo algo que ofrecerte. Y allá me propuso el plan de irme a la mansión de Heretics, que aquí a Madrid, no sé qué, no sé cuánto. A ti te encantó la propuesta, ¿no? Una locura, le dije que sí de una. O sea, ni lo puse en duda, vaya. 17 años me están ofreciendo irme a la ciudad a la que quiero ir, a vivir en una mansión con todo cubierto, que tengo que crear contenido, que es lo que más me gustaba en ese momento, pues claro que sí. Claro, claro. ¿Cómo te va a decir que no, sabes? Claro. Y me lancé de cabeza. ¿Y fue lo que tú esperabas? No. Por desgracia, o sea... Te digo una cosa, ¿vale? Te digo una cosa, antes de que me digas nada. Yo no sé nada. O sea, me refiero, yo estoy preguntando que a lo mejor hay... Oye, que no hay nada mal. No, 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 que a lo mejor hay alguna pregunta que parece que va con maldad, pero no sé nada. No, no, ¿pero por qué? ¿Qué dices? No, no. No fue como tú esperabas, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, porque tú voy a escuchar esa propuesta y dices, joder... O sea, sí fue lo que esperaba el boom. Tú te creías que iba a ser Georgina, ¿no? No, no, no me refiero a eso, porque el boom lo he dado. En Eretix yo di mi boom. Yo me hice súper viral. Te conoce todo el mundo en redes, ¿sabes? Sí, sí, gracias a Eretix también. Muchísimas gracias. Y yo siempre lo digo, yo los tengo mucho cariño y siempre estoy agradecida con ellos y siempre los daré, vamos, de por vida. Pero no digo respecto al boom, sí es lo que me esperaba. Pero no me esperaba... O sea, yo me esperaba que a lo mejor hubiese más organización en la casa, quizás más, yo qué sé, cámaras disponibles y editores para poder aprovechar al máximo esa casa. O sea, al final esa casa se desaprovechó por completo, ¿sabes? ¿En serio? Para tú centrarte en generar contenido y que otros no, o sea, como que... Al final tenías tú que, por así decirlo, hacerte la comida, tenías tú que grabarte... No, no me refiero a eso, no, no. No me refiero a que tú esperabas que estuviese como más enfocado, va, que hubiese editores para tú generar el contenido. Exacto, tema contenido, tema contenido. Con lo que me refiero a hacerte la comida, me refiero en plan de que... Digo, a lo mejor tú pensabas o alguien que entra en algo así piensa que va allí y está todo un poquito más hecho, más organizado, que a lo mejor es interesante porque también te da más tiempo a ti a poder generar contenido, ¿no? No, es que la putada real es que yo creo que estaba todo bien porque el boom lo ha dado, todos los que estábamos en Heretics lo dimos, en plan los que entramos en ese proyecto en ese momento que eran Cuarco, Guañar y Pepe y yo, lo dimos el boom otra vez, o sea, era como una nueva era, ¿sabes? La putada es que yo creo que no estuvo bien organizado por eso, porque a lo mejor no nos conocíamos entre nosotros, a lo mejor tenía que haber habido un proceso antes de conocernos más, acercarnos más, yo qué sé, tener reuniones cada día para ir a comer juntos, ojo lo que sea. Es que a cuatro o cinco chavales que no se conocen de nada, que nunca han vivido solos y los metes en una mansión, es que es una locura. No, no, es por eso, se descontroló mucho, no hubo un horario, no hubo un horario, no hubo una organización. ¿Muchas fiestas? Yo te juro, yo sería aislada. O sea, tú seguías aislada, ¿no? Tú un nuevo aislamiento. También mal por mi parte, 100%, sí, sí, sí. Yo era muy tímida, al final yo, tío, que yo estaba en una burbuja, aislada, que yo no era, no hablaba con nadie, ¿no? Muy sosa, ¿no? Muy sosa, muy tímida. Escúchame, que Guanyar me decía, Lía, es que no se puede hablar contigo porque no entiendes la mitad de las palabras y yo decía, ¿real? ¿Eso es real? No, no, real. El Guanyar es un grande, ¿eh? No, yo lo quiero un montón, tío. El Guanyar, siempre que he hablado con él y ha salido tu nombre, dice que eres de las mejores personas que conoces, que te tiene mucho cariño. Siempre me ha hablado súper bien de ti. Yo al Guanyar le tengo mucho cariño también. O sea, mira que no nos conocemos mucho, pero... Y de Coco, de Coco. Corco y de Pepe igual, o sea, los quiero un montón. Son los tres. Los quiero, vamos, como si fuesen mis hermanos real. Real. Es verdad que Pepe es un poco más... Bueno, es que Pepe tiene un carácter que yo entiendo, él sabe que yo lo entiendo. Mira, ¿ves? Sí. Sí, 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 es verdad. Llevas razón. ¿Y ahí va el cliente? Pues claro, para aquí. Y ahí va el cliente, que si metemos Zoom por aquí, a lo mejor esto se ve, ¿te imaginas? No, no, pero... Se la pilla y se van por ahí al descampado. ¿Qué, qué, qué? Creo, no lo sé, yo lo intuyo. O se quedan ahí mismo. A las 4 de la tarde. Al menos es que me quedan echando unas cartas. Es que, fuera de coña, los que más paran aquí son los Ubers y los taxis. ¿Sí? 100%. Por teoría, o sea, por lógica. Un taxista que está 12 horas trabajando, bro, no va a tromarse 5 minutillos a pararse aquí a... ¿Hasta, tú crees? Hombre, claro, sí. ¿No crees? Puede ser, puede ser. Que digas, estoy aquí cansado, estoy aburrido, estoy no sé qué, venga, súbete de tal, ¿no? Sí, sí. 100%. 100%. 100%. ¿Tiene pinta de que sí, eh? No sé, es que yo no sé hasta qué punto, o sea, funciona esto. Es que igual les va genial a todos y todo está genial. Lo impuestran ahí todos haciendo... Y sin factura, eh. Claro, claro, es que eso es lo mejor de todo para ellos, ¿sabes? Toma. O sea, lava las manos y para mí. No hay nada como el dinero en efectivo, eso está claro. Ya, la putada. La putada es que en redes y eso tiene que ser todo como toma la factura, toma... No, no, sí, sí. ¿A que sí? Es un coñazo, la verdad. Es un coñazo. Cuando te llega la propuesta de irte, ¿tu familia qué te dice? Ten cuidado, te da miedo. Claro, no, mi familia nunca se ha involucrado en lo que yo he decidido en mi vida, que es una putada también. Y por eso estoy aquí. Real, o sea, si hubiese tenido padres que me dijesen, oye, esto, no, tengo más cuidado con no sé qué. Nunca me han dicho nada. Renda suelta. Para adelante, ¿no? Sí, sí, o sea, los amo, ellos me aman, pero ellos viven su vida y yo la mía. Eso también está bien, ¿no? Está genial, por una parte, por otra parte, sí que me viene bien una persona con experiencia en la vida que me diga, chica, quiérete más, respétate más, valórate más. Siempre me hubiese venido genial. ¿Y por qué respétate más? ¿Qué consideras tú que has hecho que no te respeta? ¿Cómo padecí eso? Pues quizás siempre verme oprimida en redes sociales respecto a... Me pedían una cosa y yo la daba. Y a lo mejor no era como... No hace falta que dé nada, realmente. O sea, pueden creer en mi palabra y ya está, ¿sabes? En plan, llegar a ese nivel siempre ha sido complicado para mí de... Crean mi palabra, no tengo que mostrarles nada porque al final es mi vida, ¿no? Pues yo siempre me he visto obligada a... Ay, tengo que dar explicaciones a esta persona, a esta persona... Y cuando no conocía a nadie, a lo mejor, y era como... ¡Qué pereza, ¿sabes? Y no era necesario ni siquiera. Claro, porque tú siempre estás como... Por lo que estoy entendiendo, te sientes como en la línea de tener que hacer algo y dar explicaciones de por qué haces algo, ¿no? Sí. Que, bueno, pues también está bien porque al final te mantiene más transparente, ¿no? Por una parte, pero por otra, si tienes mucha ansiedad, ¿sabes? Y yo sufrí muchísimo de ansiedad en el momento en el que yo veo que hago una cosa mal y digo, joder, pues ahora tengo que dar explicaciones. Las doy y sigue yendo peor y se siga agrandando la bola y digo, pues vale, pues yo ya no sé qué hacer, ¿sabes? Entonces, claro... Ah, pobre, me da penilla, ¿sabes? Porque digo yo, coño, la impotencia que se sufre y el agobio y... Bueno, al final son cosas con las que aprendes, ¿eh? O sea, yo que no... ¿Te ha hecho llorar a ti eso? De bajada persiana y decir tú... ¡Vaya mierda, Díaz! Yo creo que sí. O sea, me cuesta reconocerlo, pero yo creo que sí. O sea, me jode. Es decir, pues sí. Ah, porque sientes como que es una batalla perdida, ¿no? Sí. Y me hace verme débil y no quiero. O sea, no... O sea, fue en su momento todo. A día de hoy estoy súper bien mentalmente y ya. A día de hoy estás fuerte. También te digo, nunca he ido a un psicólogo y nada, he empezado ahora. Que ya no creo que me haga falta, pero bueno, siempre te viene bien, ¿no? Digo yo. ¿Por qué decidiste ir al psicólogo? Ya por curiosidad. O sea, es algo que debemos de ir todo el mundo. Yo incluso también he ido, ¿eh? 100%. Y lo recomiendo a todo el mundo, aunque no tenga problemas en la vida. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener... O sea, siempre vas a necesitar una persona con la que te puedas deshacar. Puedes hacer a lo mejor... Y que no te juzgue. Total. Que me dice... O sea, al final yo siempre lo que hacía era preocuparme. O sea, bueno, y a día de hoy sigo siendo así porque forma parte de mí, básicamente. Preocuparme por cosas que yo no puedo cambiar. Entonces yo decía en mi mente, es que no quiero que esto sea así, pero es que yo no puedo hacer nada en el mundo que cambie esto. Entonces yo, ¿sabes? Como que sobrepensaba y me daba mucha ansiedad y era como un bucle, entraba en un bucle que yo decía, ¿y qué hago? Pues realmente voy al psicólogo para eso, para que me diga, que te dé igual. Porque me tiene que dar igual, porque no puedo hacer nada, no está en mis manos, ¿sabes? Claro, porque a lo mejor tú por dentro sientes como la necesidad todo el tiempo de estar intentando convencer a la gente, ¿no? Sí. De algo que soy, pero la gente no se le quiere creer, pues bueno, pues ya no puedo hacer nada. Y ese es el punto importante en mi vida, que me da igual. Muy bien. Bueno, la gente que más ha triunfado es porque le ha dado igual todo en la vida. Claro, se ha sudado. En general, todas las opiniones, todo. Exacto. ¿Tú piensas también que por ejemplo Cristiano Ronaldo súper criticado, Justin Bieber súper criticado. ¿Has escuchado lo de Justin Bieber? Sí, con Paz Daddy, ¿no? Sí, qué locura. ¿Qué es lo que pasa exactamente ahí? Que Paz Daddy organiza alguna fiesta y se lo lleva de chiquitillo, lo emborrachó y cosas raras, que sí. A ver, es que nadie sabe, la verdad. Es muy oscura. Todo lo de Paz Daddy es súper oscuro, ¿eh? Sí, sí, sí. Y me cuadra, ¿eh? Porque yo soy muy fan de Justin Bieber. Las canciones que sacaba y todo. Más de lo que tú crees, ¿eh? O sea, tengo todos los discos, tenía hasta la película, tenía hasta un disco que sacó. Película. Tenía una película que se llama My World or Never Say Never que era sobre su vida cuando era chiquitillo que llena el Madison Square Garden y yo la tenía, o sea, física. O sea, también tengo hasta un disco de villancico, o sea, me refiero a que soy fan de Justin Bieber y en verdad el ver los vídeos que han sacado de Paz Daddy que salen como súper borrachos y sale... Lo he visto el vídeo y sé que sale Justin Bieber diciendo no sé qué hago aquí, no sé, todo el mundo me gira, todo no veo bien. Dito, hostia, tío. Y tenía 14 años, 15 años. Sí, sí, sí. Bueno, ese es un vídeo en el coche, ¿era, no? En el coche. Yo creo que ese es fake. Fake, ¿no? O sea, es un vídeo de cuando salió del dentista. Ah, pues puede ser, puede ser. Te plantea anestesia, tal. Puede ser, puede ser. ¿Cómo lo que? Pero quién sabe, nadie sabe, yo qué sé. ¿Qué quieres que te diga? Es que al final el internet, sobre todo yo que tengo experiencia, hay muchas cosas de las que se pueden hablar muy fácilmente. Al humor es una locura, ¿sabes? Algo raro hay, ¿verdad? No, eso es 100%. Algo hay. Ahora el qué, bueno. O sea, ese vídeo que tú estás diciendo me salió anoche, lo vi y dije yo, ¿eh? Yo también lo vi anoche, sí. Pero, claro. Compartimos el para ti, ¿eh? Tenemos el mismo. Es verdad, ¿a ti en para ti quién te sale? Nada, me salen ahora vídeos de reflexión. ¿Sí? Sí, porque supongo que me quedo mirándolos, no sé, y de perritos. ¿No te has salido tú a ti misma en para ti alguna vez así? Sí, pero creo que es un bug de TikTok. O sea, me ha salido muy poco, muy pocas veces, pero no es normal que te salgas a ti, si te salgas a ti misma en para ti. Bueno, a lo mejor alguna noticia de alguien. Ah, no, sí, eso sí. El que se está pegando ahora es el chaval este que sube vídeos de noticias. Hoy hemos visto a Lolo Lolita en no sé qué sitio. Y digo, joder, sí. ¿Quién? ¿Cómo se llama? El chaval ese que sube muchas, bueno, se ha puesto de moda ahora. Los chavales de estos que dicen noticias en TikTok y con el fondo recortado y están hablando de la vida de los demás. Para mí eso era como TikTok fútbol. En plan, la gente que era, que son fanáticas del fútbol hacían eso de pantalla verde y comentaban, yo qué sé, cualquier partida, o sea, jugada o fichas de la liga y mierdas así, no sé, no me entero. Pero rollo así, pero de la actualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, no me entero. ¿No? No, no. Sí, pues se está poniendo se está poniendo de moda bastante bien. Ah, coño, ya sé. Ay, ¿cómo se llama? ¿Es un chico? Sí, chico, sí. Ah, bueno, me suena, me suena. Pero no me sé el nombre ahora mismo. Hablando del Fortnite, ¿tú cuántas kills hacía? ¿Eras buena o qué? Pues sí, me encantaba. Yo era muy buena así, yo creo que sí. A ver, comparándome con... ¿Mejor que Grefg, por ejemplo? No, comparándome con... Bueno, es que Grefg podría ser pro player si quisiera, ¿sabes? ¿Sí? Sí, 100%. Yo qué sé, comparándome con gente que no es pro, yo creo que sí soy buena. Ahora, la gente hoy en día, es que hoy en día no te puedes meter, vamos, no aguantas un segundo en la partida. ¿En serio? ¿Qué rollo? No, no, es que claro, eso va... ¿sabes? Construir la piña construyendo allí, ¿no? No, ahora los niños, madre mía, se construyen una torre en tres segundos. No, chicos, yo a ese nivel ya no llego. ¿Cuál es tu creador de contenido favorito de España? ¿El que más te... Que yo admire, tío. Que tú admires. Te juro que en España es muy complicado admirar a alguien porque todo lo que hacen es copiado de Estados Unidos. ¿Qué quieres que te diga, coño? No, no, no. Es mentira. No, no, no. ¿Por qué te haces la herencia? No, coño, entiende que más te gracias que esperaba que me diga que a mí me gustan, no sé quién. Pero claro, digo, coño, que directa bien, entonces, ¿te mola? Que hay gente, o sea, que se lo curran, aunque sean cosas inspiradas o copiadas, que es que decimos inspiraciones, ¿sabes? En plan, decimos, estamos inspirados. O sea, todo, ¿no? No hay nadie, o sea, muy poca gente sale... Buah, tío, es que no sé. Alguien que haya hecho algo original... Es que todo es copiado, tío, te lo juro. ¿En serio? Todo. O sea, yo ahora mismo estoy pensando en personas y se me viene la copia. Dilo. No, no, no. Me voy a meter en él, no. Ya he hecho suficiente. Qué broma. Oye, que he dicho más cosas de los que cualquier persona hubiese dicho, yo creo. Venga, por ejemplo, ¿ni lo que es a quién copia? No, no, no. No, no voy a decir a quién copia, eso es bueno también, ¿eh? Casi te sale ese sin querer. No, estoy de broma. Entonces no hay ninguno así que digas tú, este es el que me gusta a mí. A ver, que me guste, aunque sea contenido... ¿Copiado? Inspirado. Pues obviamente me veo los vídeos de Plex porque, guau, entretienen que flipas, La vuelta al mundo me encantó, ahora la nueva serie que está sacando está increíble, que, tío, que se ha ido con el Choca y tal, pues yo qué sé, está genial. Está genial. Bueno, tú has ido. Sí, sí, sí. Tú lo has vivido de detrás. Sí, sí, yo lo viví allí muy guay. ¿El detrás de cámara es igual? Muy guay, muy guay. Muy divertido, el Choca es una persona súper agradable. Bueno, lo que me río con el Choca, sí. Me ha sorprendido para muy bien el Choca porque, no sé, no lo conocía y allí hemos estado hablando muchísimo. No sé, me ha caído muy bien. ¿Sabes? Y Plex, pues, una persona maravillosa, súper correcto, un saber estar impresionante, talentosa, inteligente, es que... Son muy naturales también, o sea, que cada uno tenga su personalidad y que sea tan diferente y que se junten un buen montón. Y también los chavales, el Borja, el Hopa, Adri... No, sí, esa parte por sí. Sí, sí, son todos los mejores. Taconi también, imagina. A mí me salió ahora en TikTok una polémica, no sé, bueno, no sé si es polémica, vamos, ahora yo aquí metiendo manos en polémica, ¿sabes? ¿Algo de un canguro? No, bueno, eso también. A mí me ha salido lo del canguro por todos lados. Sí, bueno, eso también, pero yo qué sé, o sea, es Frank, ¿sabes? Frank sabrá... Frank en su canguro la ha pegado en la bofeta, ya está. Bueno, que no pasa nada. el canguro la ha pegado, ya está. A ver, yo lo que entiendo es que el canguro tiene que saber defenderse cuando sea mayor, cuando lo suelte, yo qué sé, y está entrenando un poquito, ¿no? Hay cosas peores en la vida, creo, pero bueno, que no pasa nada, o sea, no era nada de lo del canguro, era sobre Frank y el chocas, de que, como que me salió un clip de que... De los marroquís y eso, ¿no? ¿Qué dices? No. ¿No? Pero déjame hablar. Ya, 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 ya. Me estás metiendo mucha leña en el fuego, ¿eh? No, no, yo quería decir algo en plan, ¿qué viste yo? Que se ha hecho viralísimo. Perdona. El que de marroquís. Yo no he visto nada. Estaban hablando sobre la inmigración y eso. ¿No lo has visto? Ah, no, 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 no lo he visto. Bueno, yo me callo, ¿dí tú, Lía? Yo estaba diciendo, me salió un clip donde estaban comiendo y el chocas, estaba haciendo el chocas y como que Frank estaba poniendo cara de qué mal me cae. ¿Sí? A ver, me salió ese clip, yo no sé si eso es verdad o si yo interpretaría ese clip así, ¿sabes? No sé, yo creo que sin más es Frank con su cara y el chocas haciendo sus cosas, ¿sabes? Yo creo que son muy parecidos de forma de ser el chocas y Frank, en plan que son muy directos, muy, digo, lo primero que se me ocurre. Sí, en esa parte sí. Es igual que Frank está como mirando lo malo pensando, madre mía, qué chaval soy. ¿Sí? Sí, sí. No. Pero tú en el viaje no has sentido eso, ¿no? No, porque yo, por ejemplo, en esa parte de Tailandia no estuve. Ah, es verdad. O sea, estuvimos en China. Hostia, ¿tuviste lo de los perros que vendían los perros? Claro, claro. Ay, no, qué pena, tío, me ha dado mucha pena. Eso fue en Chongqing, creo que se llamaba, porque estuvimos en 3 o 4 ciudades y eso fue en una de las últimas, en Chongqing, creo que se llamaba. Sí, a mí me decían que los chinos y los coreanos y todos los que son asiáticos son súper rectos, súper... Qué va, qué va. Yo lo siento, pero si te doy mi opinión me han decepcionado para muchísimo. Hostia, ya ves. Porque, claro, es que si te digo lo que pienso me cierran el canal. Venga, venga. Parecen que no, que son cortitos los chinos si te digo la verdad, porque es que hay tanta diferencia y hay una barrera tan grande entre el lenguaje y como, coño, te lo pongo sencillo, vas a un restaurante y te pides una Coca-Cola y le dices al chino esto... y no entiende que quieres 3 Coca-Cola. Ya que solo un chico cuesta. ¿Sabes? Les cuesta, les dices algo y no entienden. O sea, también es verdad que por ejemplo fuimos a una joyería que bueno, esto a lo mejor puede ser normal. Fui una joyería con Paconi y le dije a un chino, me preguntan, oye, ¿de qué país eres? Y le digo, soy de España y tal, y me dice España, ¿eso qué es? Y se lo enseño, se lo enseño y se lo enseño. Y le enseño España que está en Europa y dice, ¿europa? No sé qué es Europa. No sé qué es Europa. No sé qué es Europa. Y le enseñé el mapa del mundo y le digo, mira, estamos aquí, he hecho patro el mapa y entro en España y me dice, como flipando, como diciendo, hostia, que continúa el mundo para allá. Tío, pero a lo mejor es porque en Asia están restringidos o algo. No lo sé, pero es que tengan restringido el mapa del mundo, coño. Pues yo qué sé, o sea, yo sé, no sé si era Corea del Sur que no puedes ni ver las calles en plan en el mapa. Tú te metes y no puedes ver calles. Como para emborracharte y volver a tu casa, ¿sabes? No tiene cojones. A ver, tendrán ellos una aplicación aparte, creo, ¿no? Pero yo me quedo ahí flipado porque digo, tío, en serio que esta mujer no sabe qué es Europa. O sea, por ejemplo, yo no sé qué es Nueva Zelanda, pero no sé qué existe, sé que está allí al lado de Australia y tal. ¿Y por eso te cayeron mal? No, no me cayeron mal. No, pero después, por ejemplo, íbamos a lo mejor de fiesta y todos los chinos allí revoleados, vomitando. Entonces, ¿qué pasa? Yo me creía que era, como tú decías, como todo muy correcto, todo muy... somos la raza perfecta. No, no, una polla. Así lo opinan. Todos los chinos revoleados por allí vomitando. Oye, pues de ahí vienen los mayores empresarios, ¿sabes? De China. ¿Es verdad? Coño, pues algo, yo qué sé, qué quieres que te diga. A lo mejor te encontrabas en una zona incorrecta. ¿Te imaginas que a Mancione teca chino? Pues a lo mejor que no sabes. ¿A que sí? ¿Te gusta la comida china? ¿Cuál es tu comida favorita? No, no soy muy de comida asiática, no, la verdad. O sea, me gusta mucho la Mediterránea, soy muy... Europa, ¿sabes? Pero bueno, si tengo que pedirme algo, yo qué sé, fideos chinos, ¿sabes? No me voy ni por la ternera, ni nada, ni rollo... no sé, ni rollitas de primavera, no, no, no. ¿Tú? A mí me encanta. Sí, ¿es tu comida top favorita? Yo creo que sí, es que a mí me gusta... es que soy un gordaco, la verdad. Mira, mi autoescuela. ¿Tu autoescuela? Me estoy sacando el carnet, chicos. ¿En serio? Hacé suerte. Sí, sí, real, real. ¿En serio, no? No, sí, llevo una semana. ¿Y qué, te dicen algo en la autoescuela cuando te hay que tomar una ternera? No, no voy presencial, online. He pedido el online porque yo llego ahí y de hecho me decía... ¿Por qué llegas ahí? ¿Qué pasa? Bueno, fui a apuntarme la semana pasada y me siguieron de la parada de bus un grupo de chavales tocándole la puerta a la autoescuela molestando y yo diciendo madre mía, pero si estoy aquí dentro en plan esperanza de que salga y ya me saco las fotos sin problema, sin nada, pero la tía en plan que me estaba atendiendo súper estresada que son tus amigos y yo no, no los conozco. Y tú pensando, ¿cómo le explico yo ahora a este día? No, no, claro, no le expliqué nada. Le dije, no, no los conozco. Será yo que sé que quieren algo, supongo, no sé. Y hasta allá cuando salí me saqué la foto con ellos pero si era como... ¿De qué manera a lo mejor la fama te ha cambiado para bien o para mal o en tu día a día te perjudica o beneficia? No, para bien todo, para bien todo, la repercusión, me hago, o sea, me siento muy llena en plan, porque sé que tengo un público muy grande y al saber que, yo qué sé, puedo subir una historia diciendo qué día de mierda he tenido y sé que voy a tener mensajes de ánimo, ¿sabes? Y eso me hace mucha falta. Bueno, lo mismo que dije antes, no tengo unos padres a los que le cuento mi día a día y lo último que quiero es que se enteren de cosas malas mías, en plan de, vaya semana y mierda, o no sé, que nunca le voy a decir eso a mis padres, en plan siempre le digo todo bien y si necesito apoyo, que en verdad, en parte, también lo he hecho mal siempre pedir apoyo a mi público porque tampoco es bonito decir siempre que estoy mal, ¿sabes? Cuando estoy mal, porque al final, pues mis días juntados de los 365 días del año o 364, no sé, no me acuerdo, pues yo qué sé, pues tengo 200 días malos, ¿sabes? ¿En serio, tío? ¿En serio? Sí, tío, ¿tú no? A ver, a lo mejor es que yo tengo que ordenar muchas cosas en mi vida y quizás por eso, ¿sabes? Yo que sé, yo soy muy positivo, muy alegre, sí, sí, es verdad que estoy súper estresado y súper agobiado, que eso es lo que a mí me mata porque, bueno, yo me dedico a hacer videoclip, el tema del coche, no sé qué, no paro, no paro, o sea, a lo mejor trabajo 15, 16 horas al día, sin mentirte, entonces, ¿qué pasa? eso me hace tener, tengo dos editores, trabajo con mucha gente, tengo una, bueno, en fin, que el estrés ese me hace sacarme de mis casillas, pero yo siempre intento estar alegre como para tener días malos, como tú dices, joder, eso es porque estás muy ocupado siempre, pero sí, esto es tan ocupado que ni me acuerdo de dónde tengo la cara, eso es bueno, en verdad, coño, ese es el punto al que quiero llegar yo, ¿sabes? no tener tanto tiempo libre, porque cuanto más tiempo libre tienes, pues más piensas, y cuando más piensas, más te deprimes, y ahí está, el problema, ¿y cuál es tu foco principal de cuando piensas en eso y te deprimes? ¿cómo? o sea, me refiero, cuando tú piensas en algo y te deprimes, ¿en qué estás pensando? me refiero, ¿qué dices tú, tío? porque pienso en, mira, a mí la soledad me da mucho miedo, a mí me agobia mucho la soledad, entonces, yo estoy todo mi día sola, entonces, cuando yo me paro a pensar, digo, joder, qué triste, no tengo a nadie con quien hablar ahora mismo, no tengo, ¿en serio? cuando lo recuerdo, me agobio, me estoy agobiendo ahora mismo. no, es como lo que me tira para abajo, la soledad, y cuando me doy cuenta de que estoy sola, digo, qué mierda, y después digo, bueno, ya está, a mí me pasa, por ejemplo, que no hay nada más bonito que compartir con alguien, por ejemplo, a mí muchas veces me salen trabajos que tengo que viajar y me hace más ilusión por la persona que vaya a viajar a ese sitio que por mí que tengo que ir a ese sitio, por ejemplo, me sale un trabajo en, ahora tengo que ir en dos semanas a Marruecos, me hace más ilusión porque le hacen ilusión a mis amigos que a mí, y, bueno, pero porque, bueno, al menos sientes ilusión por algo, ¿sabes? Sí, hay gente que está muerta por dentro. No, no, por supuesto, pero me refiero, eso en cuanto a la soledad que tú dices, que entiendo que al final compartir con alguien es muy bonito, porque tú a lo mismo... Sí, tener experiencia en la vida, no sé. ¿Sufre mucho estrés? A día de hoy, yo qué sé, yo creo que no es estrés, es como, no sé, es como parte de la ansiedad, o sea, la tristeza me hace venirme muy abajo. ¿Tan triste y tan mal? Yo qué sé, o sea, no estoy triste, pero estoy, yo qué sé, tengo mis momentos y son muchos. No estás en tu pic, no estás en tu pic. Estoy en mi prime, en redes sociales, pero no estoy en mi pic, personalmente, no. Hostia, ya ves, aquí están saliendo de la escuela, ¿eh? ¿Eh? Saliendo de colegio. Sí, totalmente, ¿eh? Es que aquí hay dos colegios pegados. Esto es lo que tiene ahí en el coche anda vuelta, que te puedes encontrar lo mismo, la policía que te paga, los niños. ¿Qué es lo más random que te has encontrado? A mí, bueno, iba con él de Andría a Barcelona y nos paró la policía, porque empezó a decir, empezó a silbar al polio, se hizo muy viral eso. Sí, no lo he visto, tío. pilló 30 millones. Y que se han enfadado muchísimo. Claro, lo he parado, porque le digo, ¡Viva España! Y empezó a quitarle, pero me ha pasado muchísimas veces de todo, de que me pare la policía, bueno, que me pare la policía, me ha pasado ya 6 o 7 veces. Pero ahí en el coche, bueno, ve accidentes, de todo, ¿sabes? Al final es que vas en el coche, no estoy en un... Y encima te lo tengo que concentrar con lo que estás diciendo, pensando... Ya, no, no, vamos, se me corta circuito a todo, ¿eh? A mí, 100%. Que a mí se me corta circuito a todo, ¿se dice así? Corta circuito. Sí, corto circuito. Sí, sí, a mí en plan, vamos, se me para el cerebro, digo, bueno, si tengo que conducir con ese tráfico y preguntarte algo, me estás pidiendo mucho. No lo hago mal, No, ¿se me da bien? No, muy bien, muy bien. Parece que llevo varios años. Vale, sí, métete mejor por ahí y sale de aquí. Así vamos aquí, uh, como aquí con días y horas, gente. Bueno, he aprendido en la autoescuela que no puedes retroceder nunca, nunca puedes poner la marcha atrás, a no ser que sea para aparcar o máximo por una urgencia 15 metros máximo. Esto ha sido una urgencia y menos de 15 metros. Bueno, urgencia, venga, vamos a decir que sí. Coño, a ver si ahora me van a muertar por tu culpa. Por eso he dicho, vamos a decir que sí. Bueno, pues seguimos aquí activadísimo, gente. Te estoy mirando ahora aquí en chiquitillo y tienes cara, podrían salir los anuncios estos de surf. ¿De surf? Tienes cara de modelo de tablas de surf, te lo juro. Esto de Villabón, Rickul. Yo estaba pensando meterme en modelo. Me estoy ayudando ahora al gym para entrenar mi cuerpo un poco, que las guías me han generado un poco de... Sí, no, es broma. O sea, tú metes estar como la guía, ¿no? No, la verdad es que no, es más... es que, ¿sabes lo que piden? Piden unos estándares para ser modelo, en plan, súper en plan, heavys, muy heavys, que pueden ser muy criticados, ¿eh? O sea, el rollo medir un 80 y pesar 55 kilos, que es ser un palo, literalmente. Es una locura, pero no, o sea, no quiero llegar a ese nivel, pero sí, a lo mejor, tener una estructura bien hecha y una vez, bueno, me presento y si no le gusta, ¿por qué peso 5 kilos más? Porque no quiero ser un palo perdido, que tampoco pasa nada, o sea, la gente que, o sea, madre mía, estoy pensando en el peso, que hay gente que pesa muy poco para lo que tiene que pesar y no pasa nada, tendrán, yo qué sé, pues, pues su genética, ¿sabes? Que no pasa nada, pero yo, mi estructura no es así, ¿sabes? Entonces, bajar de peso de más sería, llegar a ser anoréxica, en mi caso, entonces, pues eso, quiero que hubiera un poco, la verdad. Bien, no hemos leído un poco, que sí. Sí. Yo, es que, tío, me voy por las ramas, tío, de verdad, no, no, pero mola, mola, mola. Hablemos de tu cambio físico, has perdido un montón de peso, ¿no? Sí. ¿Cuánto peso has perdido, se puede saber? Fua. O sea, que antes estabas muy bien, ¿eh? Pero ahora, se te nota muy fit. Yo te juro que yo antes, o sea, yo me veo un vídeo de antes, y digo, no me gusta nada. ¿En serio? Y era, estaba yo en mi prime, o sea, que toda España estaba a mis pies. Toda España estaba, qué guapa eres, diosa, no sé qué, no sé cuándo, y yo me veo en esos vídeos, y digo, tío, no me gustó en esos vídeos. O sea, me veía, no estaba, no estaba gorda, pero tenía más peso, diré que sobrepeso, en ese momento, o sea, un poco de sobrepeso, de mi peso, que... Me ha gustado eso, he tenido a España en mis pies, y me ha gustado eso, esa es la actitud, coño. ¿El qué? No, que tenías ahí a todo el mundo activo contigo, como re... No, pero porque era real, o sea, escúchame, yo llegué, o sea, yo porque a día de hoy soy consciente, en su momento no era consciente, yo llegué a un punto de mi vida, en el que yo salía a la calle, y no había persona que no me parase, que oye, que a día de hoy... ¿En plan qué? ¿En plan, por ejemplo, que te parase en plan de que te reconocía, o de que eres muy guapa, o de por qué? De que era el crash, que me lo decían en persona, a mí me da buena vergüenza, cuando me lo decían, y yo... ¿Eras el crash de toda España en ese momento? Cuando yo más insegura me sentía, era cuando mejor me veía a todo el mundo, y a día de hoy yo me siento súper segura de mí, en plan, me gustó muchísimo, pero, pues, soy una más, ¿sabes? En plan, porque todas somos... ¿Tú crees? Yo creo que sí, no sé, no sé, a lo mejor de la actitud, o por la actitud... ¿Eres muy alta que sí? Sí, mi dono es 72. Qué bien. Bueno, a ver, me medí el otro día en la farmacia, pero creo que estaba mal. No puedo bajar de altura con 22 años, no. No creo, ¿no? No, no. Pues me medí media, unos 69, pero no... No creo, estaría mal eso. Yo 100%, porque soy bastante alta. El próximo día veis, ponte de puntilla. ¿Te imaginas? Tú de puntilla ahí... No, no. A ver cuánto salgo. Pero es curioso eso que estás diciendo, de que cuando tú te veías peor, es cuando la gente más te tenía como... Endiosada. Endiosada, como la crash de todo el mundo. Como que cada... Va variando, Como que cada cierto tiempo hay una crash nueva. Sí, sí. Bueno, a día de hoy no sabría quién es, quién es a día de hoy. La Yuna, eso también la gente habla de ella, Yuna. Yuna es muy top, la quiero un montón. ¿Cómo es? Yuna... Yuna Clark. También es muy guapilla, Es un 10 de mujer. Es un... Vamos, un 10. Y además, más o menos como tu rollo, Como que entró en... Bueno, en Heretic, ¿no? Ella, bueno, entró en otro... Ella entró a la Kingsley, con Grefg, pasó algo. Pero lo que pasó no se sabe, ¿no? Sí se sabe. Pero internamente, ¿o lo sabe todo el mundo? A ver, yo me estoy metiendo. Yo no me sé el motivo al 100%, pero yo me he enterado también por internet, en plan... Que era por... Yo qué sé, justamente, yo creo que por una tontería, la verdad, pero... Yo leí que era algo por la novia de no sé quién, que se puso tal... O sea, lo que yo entendí es que la novia de Grefg, que se llama Sofía, que tiene nombre, que estamos muy acostumbrados a decir novia de, que bueno... Bueno, Sofía, que bueno, pues eso, la pareja de Grefg, que Yuna había dicho algún comentario, quizás fuera de lugar de ella, creo que fue... Bueno, o ni siquiera existió, o sí, no lo sé. Pero la teoría es eso, que dijo algo fuera de lugar, y a ella no le pareció bien, a Sofía, se lo dijo a Grefg, y bueno, habrá alguna discusión o algo, y habrán llegado a esa conclusión de sacar a Yuna de ahí. También te digo, no tengo ni idea de lo que realmente ha pasado. Pero bueno, eso es lo que... También te digo una cosa, tenemos nosotros nuestras polémicas, como para ahora meterlo en las polémicas de los demás. Ya, ya, tengo ya suficiente como yo para... ¿A que sí? Yo he estudiado tus cosas, como para ahora meterlo aquí en otro embrollo raro. Total, total. Bueno, en parte lo que quiero decir también, respecto a esa polémica que estábamos diciendo, que Yuna, pues ya se buscó otro equipo, que le está yendo genial en esa parte, sí, en esa parte genial, y supongo que Sofía está contenta, y tranquila ahora con su relación, porque si ahora ha tenido un problema con Yuna, pues bueno, ya está solucionado, supongo. Claro, ya está solucionado, y cada uno puede... Sí, como que tal, sí, total. ¿Te gustaría tener un equipo de la King League? Pues... Se molaría, ¿eh? Es que no me involucro yo mucho en el tema fútbol, o sea, no me veo tirando un penalti y tal, yo qué sé. No, eres malilla, o sea, si es por tema de... participar un día, vale, pero de quizás ser presidenta de algo, no me veo. Nada, no, porque son muchas horas de... de... de directos que tienes que hacer, ir a Barcelona a transmitir ahí en el... Un rollo, ¿no? Sí, no, un rollo, sí, vamos a ver. Para terminar rápido, un rollo. Para terminar rápido. Sé que voy a decir algo que no viene al cuento, ¿vale? Estaba echándole hoy cloro a la piscina y sin querer me la he hecho encima, y llevo aquí un rato oliendome y huelo a cloro. O sea, te pones la mano y te huelo a cloro. Sí, sí. Ya sé yo que me venía un olor a cloro, tía. ¿A que sí? No. Vale, vale, pues que yo me auto, te huela claro. Y es que tengo un problema que es que huelo demasiado bien. Eso es un problema. ¿Hueles tú demasiado bien? No, 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 yo... ¿A que tú de oler? De huelo a distancia. Tienes un olfato muy desarrollado. Exacto. Yo igual, yo igual, yo soy igual. ¿Sí? Sí, yo soy igual. Tengo amigos, tío, que de verdad pasamos por una cloaca, tío, que huele a mierda y a podrida, a putrefacto, tío, y digo, que no lo huelen y dicen no, y están muertos, es que están secos, tío, por la nariz, no sé, no sé qué les pasará. Mira, yo cuando viví en un piso, me ha llegado a pasar de estar en el salón con la ventana cerrada, con la puerta cerrada, y decir, el vecino de arriba está en la ventana fumando, y te asomas y está el vecino. Yo igual. Tengo un olfato para el tabaco bestial. Tío, lo que más detesta, porque me molesta tanto. A mí igual, lo que más detesta en la vida es el puto tabaco. Escúchame, yo coloco una persona que fuma, y puede ser mi amigo, pero amigo muy lejano, en plan, no quiero tener amigos cerca mía que fumen, porque me agobia. Que la peste el boquino. Todo, la mano, todo, la ropa, todo, es que todo, lo peor es que huele todo a tabaco. Es horrible, yo me toco a lavar, de una, boom. Horrible, horrible, lo odio, el odio, es el olor que más detesto en mi vida, 100%. ¿Ah, que sí? Sí, sí, eso es asqueroso. ¿Quién iba a decir que íbamos a estar girando mensajes buenos, Pues sí, chicos, no fumen, la verdad, es que repele. ¿Se dice así? Sí, de nuevo, repelar. Repelar. No, no existe. Repelar. No, sí, repelar. ¿Cómo es a día de hoy tu día a día? ¿Tú lo tienes más o menos planeado o va surgiendo? menos mal que me preguntas porque justo hace una semana estoy, lo que te dije, enfocándome a mí y tal, no sé qué. Hago perguntones, ¿eh? Sí, está muy guay, está muy guay. Bueno, yo quería decirte algo importante y se me fue de la cabeza, pero bueno, si se me ocurre, o sea, si me vuelve a la cabeza, lo digo. Mi día a día es, me levanto, me intento levantar temprano. Últimamente, ¿Temprano a qué hora es? Me acuesto a las 12. Muy bien. Me tomo una pastillita, una gominola para dormir. ¿En serio? Sí, porque no tengo insomnio. Entonces me tomo una y si veo que no me hace efecto, me tomo otra y ahí ya me quedo cao. Eso es malo, ¿no? Tomas pastillas para dormir. No son pastillas, son gominolas. O sea, yo primero me tomaba pastillas de melatonina, que son naturales y no me funcionaban nada. Y ahora empecé a hablar gominolas y me estaban yendo genial. Entonces me acuesto a las 12, la putada es que a las 9 estoy despierta y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces me pongo a organizar todo desde el móvil, en el sofá tirada, haciendo ningún esfuerzo físico, todo desde el móvil. Organizo mi día y empiezo a grabar, voy al gym, cocino. Es que claro, esa es otra cosa. Una persona independiente lo que gasta de tiempo cocinando es una locura. ¿Por qué? Porque tienes que desayunar, almorzar. Se te van dos horas al día, ¿no? No, no, mucho más. ¿Sí? 100%. Entre que cocinas, comes y dejas todo limpio, más de tres horas, 100% al día. Sí. Para mí sí. ¿Cuál es tu plato estrella? Joder, es que a ver, es muy básico. ¿Cuál? Pues un macarrones con atún y tomate. Sí, me encanta. Es mi plato favorito. Hay gente que hace macarrones con atún así, muy anónimo, muy aleatorio, pero hay otra gente que le da el toque... No, no, pero no es mi plato estrella, es mi plato favorito. Ahora mi plato estrella, yo que sé, son como wraps de curry y mayonesa, de pollo. ¿Cómo me ha dicho wraps? Wraps. Es que lo he dicho muy guay, ¿eh? Tengo un B1, ¿sabes? En inglés. En cada décimo de un grub. Se me choca ahora diciendo cosas en inglés, tío. Joder. En cada décimo un grub. Un grub. Pero lo has dicho muy bien, lo has dicho muy bien. Pues sí, bueno, yo que sé, pues un plato estrella es eso, un burrito, grub, como quieras llamarlo, kebab de pollo con verduritas y una salsa de mayonesa y curry que está buenísima. O sea, vamos, un día de diez. Hostia, ¿eh? Pero bueno, mi plato favorito, macarrones con atún. O sea, ¿qué quieres que te diga? Y ya está, ¿no? ¿El tuyo? El mío, pasta carbonara, me encanta. Guato. Lo que pasa es que, a mí me tengo un problema, que cuando como pasta y tal, me entra un sueño increíble. ¿Sí? Y me jode el día. ¿Qué dices? O sea, que te hace... Me provoca sueño, el comer macarrones y pasta. Te lo juro. Eso no es normal. Pero está... Al dejar salir mucho hidrato de carbono, no lo sé. O sea, ¿qué pasa? Que como yo tampoco comido, yo como... Bueno, ya no, porque llevo cuatro días en un reto. Ojo, ¿eh? Que me voy a quedar fit, porque ahora estoy fat y el reto es ponerse fit, no fat. El caso, que cuando yo comía, claro, yo siempre como por tres. Entonces, la comida a mí me entra sueño, cuando como mucho. Hombre, claro, chicas, que si te llenas la barriga con tres platos, tomé a carrones, pues igual te sientas mal. Claro. Pero no sueño, es sentirte mal. Claro, claro, ese es mi problema. Entonces, eso es, vamos a pasar de fat a fit. ¿Y cómo vas ya? Bien, bien, llevo cuatro días ahí. Está guay, porque me inspiró, fíjate, tú hablando de las copias, yo también copio, ¿verdad? ¿Quién te inspiró? Bueno, me inspiró Ibai, porque... bueno, es muy bien. Si Ibai ha conseguido eso, cuando Ibai se la va como así, por perdido, en plan, oye, que va a estar con... Está muy bien de peso ya, Está muy bien, está muy bien. Y entonces dije yo, tío, pues mira, creo que a lo mejor la manera de hacerlo público genera una presión sobre sí mismo que te obliga a tener que por cojones cumplirlo. Entonces, todos los días, a las dos, subo un reel de lo que he hecho el día anterior. Entonces, como para... somos tan tristes, o yo por lo menos soy tan triste de que siempre me dedico a, por ejemplo, a hacer los videoclips de los demás, a que todo el mundo que me contacte esté contento y siempre me descuido yo. Entonces digo yo, tío, voy a cuidarme yo a mí mismo y gracias a la presión de la gente, de los que me apoyan y tal, pues voy a subir un reel diario y de paso, si puedo motivar a alguien, pues mejor. Total, te estás muy bien, muy bien. Entonces ya está. Tengo ahí... Y tú vas a ser mucho más feliz, yo creo. Sí, mucho más feliz. Además que yo tengo la suerte de ser un guapera, lo que pasa que ahora mismo estoy gordito y no parezco tan guapera, pero yo soy un guapera, en mi caso. Ya voy a seguir aquí esculpiendo y dentro de un par de meses... Es como el maquillaje. Ahí está. ¿Lo entiendes? Sí, sí. A ver. ¿Cómo que es el maquillaje? Espérate, me he bokeado. El maquillaje, yo qué sé, cuando una persona, o sea, dicen que cuando se maquillan pueden ocultar su cara fea y en realidad no, o sea, la persona que se maquilla sin maquillaje tiene que ser guapa también porque tienes que tener una base bonita. Pero el maquillaje es la grasa. Pero que tienes que tener una base bonita, ¿sabes? Si tú tienes tu base, pues ya es cuestión de cuidarte y ya está. Claro, entonces eso. Y he descubierto que es increíble porque te pones a generar contenido, la gente lo espera, puedes hacer con otro tipo de creadores, al final es algo sano, es algo bueno, saludable, es que no hay nada malo. Está muy guay. ¿Cómo eras en el colegio? ¿Eras buena en el colegio? Sí. ¿Tienes cara de sacar siempre sobresaliente y notable? ¿Eras así? Sí. Me encantaba estudiar. La típica que te molesta y te dice que otro día se acaba, te pesa. Muy empallona. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Muy empallona, me encantaba estudiar. Es que teníamos el rifirrafe en la clase con mi mejor amiga que era la top 1 de Empollona y yo era la top 2 siempre, entonces yo siempre tenía el rifirrafe con mi mejor amiga. ¿Te mosqueaba a lo mejor cuando sacaba a lo mejor un puntillo menos que ella? No, porque tenía muy asimilado que esa tía, Brof, lo que le dedicaba a los estudios era tiempo que yo no le iba a dedicar. O sea, en esa parte yo siempre he pensado ella va a ser el número 1 siempre, pero yo puedo intentar dar más de mí para estar siempre pues ahí, casi al nivel, ¿sabes? Pero era bueno, o sea, en parte era un rifirrafe que te motivaba al final, decía, bueno, tengo un motivo por el que quiero estudiar, aparte de sacar buena nota, ¿sabes? Yo tenía una en mi clase, que estoy al repelente, yo creo, que sacó de media en bachiller un 9,4 cuando era sobre 10 y fue a quejarse para subir... Y yo decía, tía... Ya, eso está muy bien en verdad, porque si te mereces un 10, ¿por qué te van a parar un 9 con algo? ¿Te acuerdas? ¿Tú qué edad tienes? 30, ojo. Pero yo soy de los que... ¿Al que no lo aparenta? Nada, nada, además tienes amigos que yo me enozco que tienen 26, que te echaba 26. Ah, sí, de los que tú conoces, ya sé. Oye, yo te echaba a esa edad, yo no... no te echaba ni más ni menos. Qué bueno, te lo agradezco. De nada, de nada. Te lo agradezco, te lo agradezco. Pues toma. El caso es que yo soy de los que sacaba un 5 y digo, no voy a hablar fuerte, no voy a ser que se den cuenta que es un 4. Entonces, cuando yo veo a gente que saca un 9,7 sobre 10 y va a subir nota, coño, me choca, ¿sabes? Yo chungo. Lo que pasa es que siempre lo mío ha sido el ingenio, ¿sabes? Ha sido como una persona muy ingeniosa. La gente que más ha triunfado en la vida es lo que menos estudias tienen, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no... No, no, espérate un segundo. Bueno, que yo estudié, terminé el bachiller, hice un grado superior de realización de vídeo y me metí en la carrera de finanza y contabilidad. ¿Y te ha servido de algo? No, de nada. Pues ya está. De nada. De hecho, creo que el diploma, creo que no fui ni a recogerlo de grado superior. Bueno, pero todavía tienes una empresa de audiovisuales, Claro, yo me dedico a hacer videoclip. Pero no necesitas esos estudios para abrirte una empresa de nada. Yo cuando fui a grabar el otro día a Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo no me dijo, a ver, cuando grabé con The Viguetta, cuando grabé con muchísima gente que he grabado, a mí nadie me ha pedido el título. En mi vida. Entiendo, obviamente, que si quieres ser abogado, dentista y... Yo creo que los títulos sirven para cuando quieres trabajar para una empresa que ya existe y no crear tu propia empresa. O sea... Sí, por ejemplo, si quieres ser abogado, quieres ser médico y tal, ahí sí hay que certificar. Claro. No existe... Hay el decir, no, yo soy un máquina, he visto muchos títulos de cómo curan y yo... Ahí como que tienes que tener una certificación. Es verdad, esa parte sí, pero yo digo, la gente que quiere trabajar en empresas que ahí sí tienen que tener el certificado para hacer los currículums, por ejemplo, ¿sabes? Mira, te voy a poner un ejemplo que me has recordado que es muy bueno. Hay mucha gente que quiere trabajar conmigo haciendo videoclip que me dice, mogulín, mira, te voy a pasar mi currículum. Yo veo el currículum ya por curiosidad. Veo el currículum, he estudiado... Y digo, yo, escúchame, enséñame tu último vídeo. ¿Me entiendes? Enséñame tu último vídeo, tu currículum me da igual. Como si no has estudiado nunca, como si te faltan brazos, es que me da igual. Enséñame tu último vídeo. Y al final eso es a lo que tú te refieres, ¿no? Sí, 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 total. Y a día de hoy los currículums, la mitad son todas mentiras, lo que cuentan. Es para, no sé, regalarle el oído a la gente y, bueno, a las empresas. Yo nunca he ido a echar un currículum a ningún lado. Tío, yo tampoco. Y el otro día, bueno, el otro día... No sé ni cómo se hace un currículum. Escúchame. El otro mes, hace un mes, hice un currículum porque dije, bueno, tengo tanto tiempo libre, voy a ponerme a trabajar en algo normal. ¿En serio? Real. Dije, joder, cuatro horas, en plan una jornada partida. ¿Sabes? O de trabajar solo en los fitness. Por hacer algo, ¿sabes? Por conocer a gente que trabajan en lo mismo que yo o yo qué sé, por... ¿Qué qué? A día de hoy cómo te socializas, ¿sabes? Con gente normal. Pues ya está, yo pensé, si yo me pongo a trabajar en una tienda de ropa, mi compañera pues puede ser mi amiga, ¿sabes? En plan, ¿cómo haces amistades a día de hoy? O sea, eso te lo has planteado para hacer amistades más que para trabajar, Sí, realmente sí. Y para pasar tiempo haciendo algo, porque si, a joder, tengo cuatro horas de mi día en las que... Bueno, ahora ya le metí gym, ya le metí tema cocina, que estoy cocina súper bien últimamente, le metí muchas cosas para mantenerme ocupada de esas cuatro horas que me sobraban. Pero sí que es verdad que tenía mucho tiempo libre antes y decía, tío, pues que meto el currículum. Entonces hice el currículum y le dije a mi amiga, mira, eso sabía en tal... Me dice, no tío, invéntate la mitad porque no te van a coger por ser sincera. Y me ve que he puesto en el currículum, independizada hace cinco años, tengo... Tío, o sea, una barbeada y cosas y me dice, no tío, no te van a coger. Y nunca lo eché, pero yo qué sé, ¿sabes? O sea... Yo creo que te hace una historia y te sale trabajo a patada. 100%, 100% es venderle... No, pero me refiero, ya no es una historia de inventarte una historia, sino que tú en tu Instagram subes una historia, chicos, busco trabajo y te sale, yo qué sé, vienen a recogerte la puerta de tu casa. Lo que pasa es que, claro, tú a lo mejor lo querías hacer como mal. Ah, por mi historia, no, yo quería hacer algo anónimo, en plan rollo que capaz yo llego a la tienda y me conoce a la tía, seguramente. Pero yo qué sé, a mí me apetecía, yo qué sé, ambientes normales que no sean de redes sociales. ¿Echas de menos el ser anónima total? Tío, no sé decirte. ¿Esto qué es? ¿Esta es la caja mágica? Ah, no. Estamos muy lejos de caso. ¿Esto es donde juegan al tenis? ¿No lo sabes? Sí, sí lo sé. He venido aquí a grabar. Sí, pues aquí está guay. Hacen eventos guays. Aquí vine a un evento con un rapero que se me acace. Vine aquí a grabar. Ni idea. Estamos muy lejos de... Es que tengo como... No, estamos a 10 minutos, creo. Ah, vale. Pues sigo dando vueltas por aquí. La gente me pregunta siempre, ¿Mocri, tú por dónde vas? Y digo, ¿no? Yo me pongo a dar vueltas. No te raya el cruzarte con muchas sombras porque es sombra, sol, sombra, sol. ¿Es automático? El coche sí es automático. No, esto. No, es la verdad que ya va a ser vestido. Lo he dicho queriendo, lo he dicho queriendo. Siempre estoy buscando, aunque tú no te des cuenta, estoy buscando por dónde ir despacito y que haya sombras. Sí, sí, sí. Guay, qué rollo, tío. Tengo que estar pendiente de tantas cosas. Sí, es que sí. Y encima de ti también. Ya, ya, por eso, por eso. Y de no atropellar a nadie. Pero bueno, bien. Bueno, vamos a hacer aquí un cambio que tenía ganas de preguntarte. Mira cómo se... A ver, no sé qué vas a preguntar. Y yo me estaba imaginando que sé otra cosa de huele. Te voy a preguntar algo así lo primero que se me ocurra. ¿Cuáles eran los dibujitos que tú veías de pequeña? Es que veía tele alemana. ¿En serio? Televisión alemana, de tal vez. ¿Doraemon estaba en alemán? No. Ni Doraemon, ni... ¿Y Pokémon? ¿El culito, culito? ¿Sinchan? ¿Sinchan? Ese no. Tampoco ni... ¿Y Pokémon tampoco? Ni la que se avecina, ni nada. Hombre, ya, eso, que no esté la que se avecina en alemán me lo puedo llegar a imaginar. Nada, nada. ¿Y qué veía esto allí, chiquilla? Veía de pequeña, yo qué sé. Es que, mira, cosas que me acuerdo. iCarly, Victorious, las series como americanas. Todo lo que era americano me lo veía porque salía en alemán también. Y después series alemanas típicas. Pues cosas como, yo qué sé, es que si te lo digo no vas a tener ni puta idea. o sea, schlacking up y mierdas así que son como... quien dice lo de... lo del millón, lo de llegar al millón. Sí. Que son como... o sea, un programa de televisión así... de juegos. Sí. O de preguntas y tal, pues, de ese rollo. Pero en alemán. Curioso, ¿no? Curioso. Chica culta. Chica culta. ¿A día de hoy ves la tele en alemán o no? No veo la tele. ¿Quién ve la tele? ¿Tú ves la tele? Yo no. Nadie, ¿eh? O sea, yo qué sé, la gente mayor sí, pero yo creo a día de hoy. Nadie que esté viendo este vídeo está viendo la tele o ha visto la tele en muchos años. Cien por cien. Te voy a decir una cosa, hablando de la soledad que tú hablas antes, yo cuando pongo la tele la pongo para sentirme un poco menos solo en casa. Yo la pongo, pero pongo YouTube. Lo pones ahí de fondo, ¿no? Claro, yo tengo la tele, pero no tengo la televisión, en verdad, no tengo la antena. Yo tengo ahí pues Orange Plus o como se llame y pues, yo qué sé, YouTube, Netflix, Disney Plus y todas estas mierdas. ¿Qué guay? Bueno, mierdas. O sea, me arreglan mis... ¿Tus días? No, me arreglan mis momentos de silencio. Ya, ya, ya. Me hacen sentirme acompañada, lo que tú decías. Como persona que se dedica también al TikTok y es fuerte en TikTok, ¿qué dirías tú que es un buen contenido o creador de contenido de TikTok? Si hay alguno en especial que te llame la atención, que a ti te guste, que digas tú lo busco o a ti te da exactamente igual. No, en plan de baile o de entretenimiento o cualquier cosa. O tú no pasas muchas horas viendo... Es que me paso muchas horas viendo TikTok pero no me salen el típico para ti de Ángela Mármol, Lola Lolita, no me salen. Me salen vídeos de eso, de perritos, de cosas de inspiraciones, frases, vídeos... Ángela Mármol, eso está fuerte ahora, ¿eh? Bueno, Ángela... Bueno, en el top está Lola, claramente. Es que hay mucha gente ahora mismo muy pegada, tío. En plan, ahora ha salido la... Yo lo llamo la era de las parejas. Y la Elena Cortari con el Juan... no sé si ahora Marina está con Manu, no sé si han confirmado o no, no tengo ni idea, que no sé tampoco si son pareja, vaya, que no me relaciono con esta gente. ¿Qué Marina? ¿Marina Yers? Marina, no. A ver, pues mira, Marina Yers, ahora estás hablando vídeos muy diferentes. Sí, está subiendo, está subiendo ahora vídeos rollo de emprest, dando consejos para... Sí, pero parece como que... O sea, Marina... Pero escucha, da buenos consejos, ¿eh? ¿A ti te molesta que apoye al pie? No, tú pones el pie donde tú quieras. Marina, a mí me da el vibes de que ha tenido un pasado tan difícil, o sea, ya sea por elección propia o por malas decisiones o lo que sea, en plan, en general, o por malas influencias, lo que sea, siento que ha tenido un pasado tan difícil y tan oscuro que está intentando ella misma salir de eso, ahora ya sea por su pareja que le está echando una mano o lo que sea, que creo que se ha hecho pareja de alguien de... Se le nota mejor ahora. Sí, se le nota mucho más cuadrado, o sea, más, ¿sabes? Centrada en lo que tiene que centrarse. Pero eso, que es muy difícil una vez ya públicamente habiendo hecho tantas cosas públicas y sin tener filtro eso públicamente, pues, es muy complicado... Dar marcha atrás y que te tomen de nuevo... En serio, sí. Como tú quieres que te tomen. Ajá, exacto. Es muy jodido. Pero eso que me da vibes de que Marina tiene como un pasado tan oscuro como rollo lo que está saliendo ahora de... el... lo que dijimos antes... el... ¿cómo se llamaba, tío? Lo de Justin Bieber. Ah, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Pues cosas así, ¿sabes? Pero con Marina me da esas vibes de que ha tenido algo... muy oscuro, ¿no? Muy oscuro en su niñez o en su adolescencia que la ha llevado a donde la ha llevado y a día de hoy, pues, menos mal que está resucitando medio medio, ¿sabes? Medio resucitando. Sí, poco a poco. Este es el peor sol del mundo, ¿qué sí? Sí. A ver, a mí no me molesta, pero supongo que la cámara no sé. Sí. Se te ve a ti ahí que pareces tú de Noruega. Pero bueno, seguimos dando vueltas por aquí. Ahora, en 15 minutos, más o menos, ponemos dirección para tu casa. Vale, vale. Y ya te... ¿Cuánto llevamos, tío? No sé, llevamos un rato. Es que ni lo he mirado, no sé por qué. Normalmente lo miro. Quirar lo antes posible que has saltado mucho por culo. ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta? Bueno, es que era malísimo. No lo tengo puesto. Ahora tienes tú el sol de contra que se ve ahí muy bonito, se ve ahí muy guapa. Ahora. Bueno, antes también, ¿eh? Pero ahora un poquito más. Pasamos a... Ay, vi un clip donde... Bebetrix. ¿Se asomaba por ahí, no? Sí, sí. ¿Por qué has puesto cara de asco, eh? No, porque no dije... No, no puse cara de asco. Dije, habré dicho bien el nombre. Me van a afundar por decir mal el nombre. No, no lo has dicho bien. Por eso he dicho, madre mía, acabo de decir Bebetrix y a lo mejor no Bebetrix, ¿sabes? Es por eso he puesto cara de asco. Bebetrix es una máquina, ¿eh? No, no, escúchame, que yo he visto el vídeo y que me ha caído muy bien. Digo, joder, es muy enrollada, muy... que se la pela todo. Así quiero llegar yo. Y hasta ahí que me la pela, ¿sabes? Vamos a hablar. ¿Puede ser que el tuit que tú pusiste el otro día es el tuit con más visitas de España? ¿Cuál? ¿No pusiste un tuit el otro día de... como que diciendo que te ibas a abrir el Lifan o cualquier cosa? Ah, bueno, hostia puta, es la que salía con eso, eh. Vamos a hablar del famoso tuit que pusiste el otro día. ¿Cuánto pillas? ¿25 millones o 20...? ¿Es que sabes lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Porque la gente se fija en... en el... O sea, ¿cómo se llama? Impresiones, no impresiones. Yo me he fijado en las likes. ¿Cuántos likes tuvo? 30.000 o así, no me acuerdo. ¿Poco? ¿Poco para...? Bueno, no lo sé, espérate. Voy a mirarlo porque es que no tengo ni idea. Tienes que tener el arroba calentito, eh, ahora mismo. El arroba del Twitter. Es que lo meto lo de Twitter, te lo juro. Intento meterme lo menos posible, si ya lo sabes. Lo he dicho antes, tío. 31.000, claro, 25 millones. Pero es que esto nunca lo miro. Nunca, 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 nunca. Pues eso es mucho, eh. Pues ya ves, pero es que entonces me pillo, ¿sabes? Por cada tuit, pues me quedo más tranquila. Pero yo veo los likes cuando... Una locura, que sí. Eso me pillo en China. Lo vi en China y dije yo, hostia, está... Sí. No, pues el tuit... A ver, sí. Es que tú piensa que mucha gente lleva esperando. O sea, no me ha abierto OnlyFans. Me ha abierto una... Bueno, es que eso también es otro tema que podemos entrar sin problema, no pasa nada. Que me ha abierto una cosa que se llama FanFix. ¿Qué es? Eso te iba a decir. ¿Qué? No, es que te quería preguntar. Es verdad que pensaba que eran... Sabía que no era... OnlyFans porque, no te voy a engañar, entré... No, no, no... Sí, aparezca. En plan de, a ver, ¿qué es esto? Porque, coño, fue como tendencia ese día, ¿sabes? Sí, sí, sí. Se hizo súper viral y eso me ayudó un montón porque el buen que tuvo la aplicación... O sea, no es una aplicación, es un sitio web, ¿sabes? Y la has reventado, el sitio web. No, no, está reventadísimo, sigue reventado. O sea, es una locura. Y claro, la gente se pensaba, ay, Dios mío, a ver qué sube aquí, no sé qué tal. Porque encima, la idea era eso, que fuese como súper llamativo todo. Todo el anuncio, el anunciar, el proyecto, que fuese llamativo, que sea como... Tía, pues la tía va a subir OnlyFans, ¿sabes? Y claramente no tengo OnlyFans, es una aplicación, bueno, aplicación, es un sitio web que se llama FanFix, y que está... Fan, ¿cómo? FanFix. 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 Y está completamente prohibido subir cosas explícitas. ¿Sí? Subo cosas exclusivas, pero no son explícitas. O sí, no lo sé, suscríbete. No, pero si mucha gente... Escúchame, la de Twitch que me han caído de... Tío, yo quería ver el culo, y a lo mejor ve mi gato, ¿sabes? Y se enfada, y yo, tío, pues no, ¿qué quieres que te diga? Yo no te había engañado, y le dije a un amigo, investigame aquí, a ver qué pasa aquí, y me dijo, no, no, estoy subiendo... Bueno, de igual, no vamos a decir lo que estoy subiendo. No, escúchame, iba a decir, está todo infiltrado, ¿no? Pero gran parte de las cosas están filtradas, porque es que no hay nada, en plan... No hay nada que... O sea, si te suscribes, habrán cosas exclusivas para ti, obviamente, pero no hay nada que... que tú puedas decir, puedo arruinarle la vida a Lía, ¿sabes? En plan, yo tengo mucho cuidado con mi imagen, y obviamente, sé que en parte, la gente que nos informa, puede pensar, esta tía se está tal, ¿sabes? Pero no es el caso. No es el caso, yo estoy muy chill, en mi vida, muy tranquila, y ahora las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, ¿sabes? Digamos que, lo vi como una jugada súper inteligente, por tu parte, en plan de, voy a aprovechar todos los subnormales, y todo el odio, y todos los pajilleros, y todo esto, para, meto aquí un, nunca imaginé subir esta foto, que al final es sentarla encima con el gato, o con yo que sé, y... y lo mejor, ¿sabes lo que más me gustó? Lo que más me gustó, el anuncio, es verdad que, saqué la, o sea, publiqué eso en Twitter, y muchísima gente se me echó encima de, ay, lo que le faltaba para ya completar el pack, de, tía, ¿sabes? estándar, de redes sociales, y yo que sé, ¿qué quieres que te diga la poeta? ¿Qué quería decir? Ponerla al punto. Ibas a decir algo interesante, ojo. No, era muy interesante, sí, sí. Ah, coño, que agradezco un montón, la gente que me conoce en persona, y que sabe cómo soy, que, aunque yo haya subido eso, la gente ha salido a decir, oye, pues yo conozco a Lía, y la verdad es que me parece una chica maravillosa, y lo que ha hecho, tampoco me parece nada de otro mundo. En plan, rollo, se habrán informado, habrán visto lo que es fanfare, fix, y han comentado eso, y es gente que a lo mejor, como tú, he estado con ellos un día hablando de la vida, o hemos ido a tomarnos algo, o hemos tenido una reunión juntos, y que han hablado bien de mí, y han, bueno, pues eso, pues dicho su opinión, ¿sabes? Públicamente. Y eso a mí me llena un montón, que la gente que más cerca a mí ha estado, hable de mí como me han percibido, durante ese tiempo que me han conocido, ¿sabes? Y al final eso, la gente también le hace reflexionar, decir, oye, pues igual ya es un poco más diferente a lo que yo percibo, en redes sociales solamente, y bueno, si la conociera en persona, me caería hasta bien, ¿sabes? Me caería hasta bien. Me caería hasta bien. Ha sido un poco trola, que sí, lo que tú has hecho ahí con la peña, o sea, me refiero. Sí, que sí, que he anunciado algo, de, bueno, es marketing, marketing. Sí, no, no, marketing, tan claro, ahora te preguntaré otras cosas. Tú has ido los anunciados, como aquí tenéis una fotito mía, juguetoneando. No, he dicho, ¿qué dije? Algo de... Y te digo la verdad, yo cuando me metí, porque lo vi, no, porque se filtró, y cuando me metí, digo, si sube cosas más picantes al Instagram. No, no, es real, subo cosas, o sea... Está más picante del Instagram que el fanfoil. A ver, es que estoy aquí dando muy mala publicidad, es verdad que... No, pero, pero, para rectificar, he visto dos o tres fotos que tienen que entrar y suscribirse para que flipen, ¿eh? Vale, exacto, exacto, exacto. No, pero quiero decirte una cosa real, que en Instagram encuentras tanto contenido explícito, en plan, yo que sé, yo sé la última persona que tiene que jugar a nadie, ni lo que suben y que deja de subir, pero ya te digo que hay muchos perfiles en Instagram de chicas o de chicos incluso, que suben muchas cosas explícitas, que yo digo, es que no llego ni a ese nivel, ¿sabes? Ya. De joder, no llego ni a ese nivel en mi página de fanfics, que a lo mejor llego algún día, pues quién sabe, suscríbete, para saberlo. ¿Te ves un día grabando no por...? No, eso sí que no, 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 no. ¿100%? 100%, vaya, o sea, va en contra de mis valores. Ah, bueno, otra cosa, yo subí un tuit en el que yo dije, jamás me crearé un holifaz o algo parecido, tengo un poco de dignidad, chicos. Esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer, incluso tú le respondiste al chaval, he perdido mi dignidad, y se hizo viral también. Sí, se hizo viral. O sea, hasta tu respuesta, sí, no, no lo he visto. O sea, sí lo contesté eso, pero no... ¿Qué te puso? ¿Has perdido ya tu dignidad? No, porque me dio igual, dije, bueno, es que realmente me da igual que piense lo demás, porque yo sé lo que hago, y sé lo que dejo de hacer, y estoy tranquila con lo que estoy haciendo, ¿sabes? En plan, bueno, sí, venga, he perdido mi dignidad, suscríbete, ¿sabes? Lo mejor de todo es que la mitad de la gente que me ha hateado y criticado y tirado mierda, son los primeros que he visto el nombre y que se están suscribiendo para ver lo que subo, ¿sabes? ¿Has pillado a alguien conocido, aunque no digas el nombre? O alguien que digas tú, mira este, cabrón... No, imposible. Porque, a ver, puede haber habido un nombre, pero no tengo por qué relacionarlo con alguien famoso, ¿sabes? En plan, a lo mejor tiene el mismo nombre y apellido, porque son nombres típicos, pero no es esa persona, ¿sabes? O sea, que yo diga, hostia, me suena, ¿sabes? Pero no, nunca lo he relacionado con que es una persona que yo conozco, o lo que sea. Me da mucha curiosidad, no me respondo si no quieres, ¿se puede saber cuánto dinero has podido llegar a ganar en 24 horas desde que te has abierto el fanfix? Díbelo, por favor. Lo suficiente como para estar mirando coches. Vale. Para comprar un coche. Bueno, primero el carnet. ¿Qué tipo de coche? Ojo, ¿eh? Porque hay coches por 20.000 y hay coches por 200.000. Es que, una cosa es lo que puedo pagar y otra cosa es lo que quiero porque va a ser mi primer coche, ¿sabes? O sea, digamos que el día así que ahora se puede comprar, te puedes comprar tu primer coche gracias a un día de fanfix. Sí. Es una locura, en verdad, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Subiendo la foto de Instagram. Bueno, a ver, esas otras, no, espérate. Yo puedo comprarme un coche con lo que he generado, pero, claro, tengo que declarar, tengo que declarar, tengo que dar los porcentajes a cada persona, tal, pues, me acabo quedando con quizá la mitad, ¿sabes? Entonces, ¿me puedo comprar un coche? Pues, con dos días de fanfix sí. Con uno no, pero con dos sí. Con dos sí. Bueno, a lo mejor con uno te puedes comprar uno de segunda mano. Sí, pero, sí, pero sí, no, no. Es que en verdad, también es muy bien, tanto el hate, los curiosos y todo, para que te propulsen. Que sí, que me ha ido muy bien. Porque, ¿a cuánta gente habrás llegado que haya terminado pagando, que le haya llegado ahí por...? No, también digo, la gente que se ha suscrito, porque eso también tiene chats, ¿vale? Entonces yo hablo con la gente y tal. Todo el mundo que se ha suscrito es súper amable, en plan, que hablan conmigo súper bien, súper... En plan, son un 10, ¿sabes? En plan, no me han faltado el respeto, no... La gente que ha ido a fanfix y se ha suscrito y me está hablando por ahí, en plan, que yo estoy súper pendiente a los chats de ahí. Es gente, tío, que yo digo, qué agradable la comunidad que estoy creando en fanfix, ¿sabes? Es muy agradable, es un 10. Y por ahí te pueden pedir preguntas, no lo sé, te han pedido algo raro que digas tú. Sí, es que la gente, al final, mucha gente se mete pensando que es como un OnlyFans, que obviamente no, pero se mete a preguntarme muchas cosas, es verdad que me he encontrado con comentarios fuera de lugar. Pero ahí te pueden decir, por ejemplo, oye, Elía, envíame una foto, yo qué sé, así provocativa, diciendo mi nombre y te doy... No, que dices no. No, 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 no. O sea, que no es como rollo OnlyFans típico, sino que... Es que no sé cómo funciona OnlyFans, pero la gente, en plan, me dice, hola, yo que sé, ven mis historias y me hablan por fanfics y ahí estoy pendiente. Claro, porque estás mucho más filtrado. Porque, por ejemplo, por Instagram a lo mejor te pueden responder 500 y por ahí a lo mejor 100. No, en fanfics es gente muy leal, ¿sabes? En plan, gente que está ahí pendiente de todo. Pero son tus fans fieles, ¿de verdad? Sí, yo creo que sí. Hombre, es que al final es como... ¿Tus fans tienen nombres? No, tío. No, me da mucho cringe eso. ¿Ah que sí? Como los believers, ¿no? ¿Cómo será? A ver, tú eres believer. Yo soy un believer. No, pero yo, yo que sé, no, nunca lo veo. O sea, lo he llegado a pensar. ¿Y a Sikoners? ¿No? Sikoners, no, no sé. Sikoners lovers. Hostia. Es asqueroso, es que no me gusta nada. Que a lo mejor no lo tengo porque nunca me ha gustado una palabra en específico. ¿Y piensas continuar el fanfic ahí y subir fotitos picantes? ¿Terminarás subiendo fotitos picantes? Mira, mi idea es, he empezado muy flojillo, eso es real, es completamente real que he empezado muy flojillo, pero es verdad que mi idea es, lo que estoy subiendo a Instagram, o lo que he llegado a subir a Instagram en plan, yo que sé, pues lo que puedes ver por ahí, a lo mejor, a ese nivel o un poquito más picante, pero jamás rozaría lo que sea fuera de, eso, de, lo que se puede publicar y que no se tenga que censurar. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Que no te pueda perjudicar el día de mañana esa foto, ese contenido, o que te puedas arrepentir sin ir mal dejo. No, yo creo que no, 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 porque en Instagram siempre he subido rollo cosas como muy, donde yo me veía bonita, tío, en plan, al final, yo que sé, una chica que se ve empoderada, pues aparenta ser muy sexy, muy tal, ¿sabes? Pues lo mismo, pues lo mismo en fanfics, comparto mi empoderamiento en fanfics y ya está. Claro, eso también te hace tapar un poco tus miedos, Por lo que te estoy conociendo, es complicado. Eres una crack, en verdad, ¿eh? Sí. Eres una crack, una crack, eres una crack. Gracias, gracias. Hay que decir, bien, bien, hoy es un bonito día, ¿qué día es hoy? No, a ver, es una máquina. ¿Esto cuando se publica? ¿Esto pronto, en menos de una semana? Pues, una semana bonita, voy a tener una semana bonita, chicos. Bueno, hay que decir que me hizo gracia, porque creo que la primera vez que nos vimos en nuestra vida, creo, no lo sé. Bueno, a ver, yo tengo un día. Yo tengo un día también, que fue que yo fui al estudio, que es mi estudio, y estabas tú allí sentada en el suelo, creo. Humilde. Y estaba, claro, entré allí y estaba, bueno, mucha gente, a ver si ahora voy a decir el nombre de alguien que no se puede decir, o lo que sea, creo que no. Estaba el OneJar, estaba Plex, estabas tú, y estaban dos o tres más. Sí, ¿sabes? Y dije yo, hostia, ¿esto qué es, tío? Y dije, por fin me voy a hablar así, que es como un holograma, ¿sabes? Como que parece que nada más que existen redes sociales. Sí, sí, es que no se lo de mi casa ya. Ahora, ahora, mira, si antes ya era difícil encontrarme, ahora imagínate, que me quiero dejar tiempo a mí, estar sola, tal, guate la vez. Y cuando te vi me hice ilusión, dije yo, hostia, tal, y ya después pues hablamos alguna vez más y eso, no sé, me... ¿Te hice ilusión? Me hice ilusión. Sí, porque eres como un, eso, eres un holograma, como algo que existe, algo creado para redes sociales, nada más. Qué locura, pues yo ya te conocía, tío, en plan, sí, o sea, me hablaba un montón de ti, tío. O sea, ya, coño, me relaciono con Playz, me relaciono con Guaña, me relaciono con un montón de gente que tú también te relacionas, para al final, siempre sale el nombre, ¿sabes? Y al final ya me va sonando, tal, te voy viendo, me van saliendo, bueno, últimamente me están saliendo mucho más los clips tuyos, a lo mejor porque te he buscado, tal, para ver, ¿sabes? un poco el rollo y tal, y sí, siempre me ha sonado, o sea, siempre he tenido, pues eso. Siempre hay algún clip mío que se hace, ¿sabes? Lo que pasa también, como hago entrevistas, mucho tipo de gente muy diferente, no solamente me centro en, venga solamente, sino que a lo mejor artistas, cantantes, voy tocando muchos palos y siempre hay algo raro. ¿Qué más ilusión te ha hecho que has entrevistado? Y ahora te va a hacer una pregunta a ti, que te vas a meter igual en un... No pasa nada, a mí me encanta meterme en lío. No sé, le he hecho a mucha gente. Hay unos raperos que, porque yo vengo del mundo del rap, que me gustaban mucho, que se llama SFDK, que me gustaban mucho. Por ejemplo, Trueno, que es argentino, que es muy amigo mío, también me hizo mucha ilusión. La primera entrevista que le hicieron a Vizcarrap, siempre lo cuento, sin gafas se la hice yo. Sí, qué locura, no lo hice. Lo que pasa es que tuvimos que quitarla para poner el rollete de las gafas y eso. Pero ahí, ¿está filtrado su cara? Sí, está filtrado por ahí. Mal, por decirte, pero bueno. Muchísima, mucha gente así, pero... ¿El que más ilusión te haya hecho? ¿El que más ilusión? Te enrollas igual que yo con las preguntas, si, eso no me cuento. Yo creo que vaya a ver esta entrevista y vaya a decir, qué pesado he sido, tío, cómo me iba por las ramas y ahora está igual. Mientras te estoy diciendo todo esto, estoy pensando en quién. Es una virtud que tenemos la gente que improvisamos, venimos del mundo de las batallas y eso, que estamos... ¿Tú hacía batallas? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué dices? Sí, sí. ¿En qué...? O sea, la mayor competencia en la que has estado. Bueno, yo quedé segundo de España en la Red Bull. ¿Sí? Sí. ¿Qué dices? ¿En qué año? En el 2009. Qué barbaridad, contra Arcano. Qué barbaridad, ¿eh? Ya ves, ¿eh? ¿Tú una vez has improvisado? ¿Ponemos un instrumental improvisado? Yo soy malísima, que va, que va, que va, va a ser ridículo. Me voy a hacer ridículo, vamos, si quieres improvisar tú. Venga, yo te voy a decir una palabra, si tú tienes que improvisar. Venga. Venga. O... O... No, pero porque estaba buscando una cosa para preguntarte. antes de eso, antes de eso. Espérate, ¿me has preguntado o no? Qué raro. Lo tengo puesto, o sea, yo tengo algo bueno. Sí, me acabaría la entrevista y tú lo tengo puesto, lo tengo puesto. No, no, jamás. Yo tengo algo puesto que es que apunto... que toma, ¿eh? apunto todo. Y no has preguntado ni la mitad, seguro. No, sí, lo que pasa es que tengo un don, la verdad, o sea, para muchas cosas soy malo, pero para esto soy bueno, de que lo apunto todo, esto es como cuando yo hacía chuletas en el examen y se me queda y al final no tengo ni que mirarlo. Y yo mentalmente voy tachando porque había muchas temáticas importantes. Una de ellas, bueno, lo de Sikora. Hay mucha gente que yo creo que te conoció también por la canción, ¿no? de Saiko. Mira, es que, ¿sabes lo que pasa? que en su momento, cuando la sacó, Saiko aún se estaba pegando. O sea, se le estaba pegando a la risa. Hombre, a ver, yo no conocía a Saiko. Yo conocí la canción o un cacho de la canción porque la subió a Twitter, yo la reposté, tal, y dijo, bueno, la voy a sacar, tal, porque el tweet cogió un montón, porque estaba muy guay la canción. Y ya a los meses me hablé, me dice, ¿quieres salir de videoclip? Yo venga, vale, le echo una mano, venga, vale, ¿sabes? No, pero yo lo pensé así, o repostear este tweet y se hizo viral y dijo, bueno, igual se sintió más inspirado en sacar esa canción, ¿sabes? Y es verdad que en ese momento se lo estaba pegando medio Polaris, en plan, medio pegando Polaris y yo no escuchaba Polaris, o sea, ni la había escuchado. Y después de 5 horas sacó un montón de canciones y empezó a pegarse a muerte, a muerte, a muerte, a muerte, que dije, joder, cómo van a las canciones de Saiko, tío. Y ahí fue cuando dije, al principio, quizás, nos conocían por eso, haber colaborado, rollo, yo era Liga Psicora y Saiko sacó una canción mía y obviamente a día de hoy me dicen, oye, Saiko sacó una canción tuya, de ti, y yo sí, ¿sabes? En plan, es como, han cambiado los roles. Hay que hablar, claro, Saiko ha triunfado gracias a Liga Psicora. No, que no, que no, que no, Saiko ha triunfado por los juegos que le echa en lo que le gusta, sí, 100%. Es buenísimo, es buenísimo. Es muy bueno, ¿y es de los artistas que más admiro de todo lo que trabajas, de todo lo que ha innovado en tan poco tiempo? y es muy humilde, o sea, al menos yo cuando lo conocí a día de hoy ya no sé cómo es porque al final de... A día de hoy no, ¿te imaginas? Con el paso del tiempo la gente va cambiando mucho y ojalá, yo que sé, volver a encontrarnos algún día y tomarnos un algo, pero cuando yo lo conocí súper humilde, se le veía un buen chaval, era súper inocente, con como, carita de niño, bueno, tío, se reía, era súper amable, era como súper, mucho en plan, no le pregunto hola, ¿qué tal tu día? ¿sabes? ¿te imaginas que te pones a hablar con él? Oye, ¿qué tal? ¿has desayunado ya? ¿te imaginas? No, pero le está yendo muy bien y me alegro un montón, tío, porque es una persona que le ha echado mucho fuego, la verdad, y ha tenido colaboraciones top, top, top. Se le ocurra mucho. Sí, sí, sí. Bueno, que te vamos a poner un instrumento para que improvise que has dicho que tú rapeas. No, 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 al revés, yo te digo palabras. Te digo la verdad, te trolea yo, que nunca he improvisado. Ya decía yo, ya que no, también no me ve con un arcano era. Sí, ¿te lo has creído que sí? Sí. No, no, que verdad, que verdad, que verdad. ¿Tienes cara? No, no, que verdad, que verdad, que verdad. Joder, macho, tío, oye, no sé de a quién creerle ya. Todos me tomo el pelo como quieres. Bate, voy a buscar un instrumental que esté chula. A ver, voy a buscar un instrumental. ¿Qué has puesto bases? He puesto un instrumental de tal. Si vas aquí a la derecha, en la siguiente, entramos a la población buena. Sí. A ver si no me llama nadie, como mi teléfono siempre está saliendo. A ver, tío. Esto tiene buena pinta, ¿no? Sí, mola, mola. Te digo palabras. Venga, va, date. Uff, estoy nervioso, ¿eh? Es que... Es que cuando se trata de hacer algo que te gusta y querer hacerlo bien te pones nervioso. Vale. Espérate un momento, tiene que ser justo cuando vaya a partir. Te tengo que demostrar que sé improvisar. Hace mucho que no improviso, ¿eh? Vale, vale, vale. A ver. Guadío. Venga, suéltalo. Coche. ¿Eh? Coche. Coche. Ok, mira, el moglicado improvisando en el Mercedes, o sea, en el coche. Hay gente que critica como a Cristina Pedroche, haciéndolo muy bien. Espero que no salpique. Espero que esto no lo vea muchos haters desde el Twitter. Haciéndolo muy bien. Improviso. Digo gilipolleces. Te estoy escuchando a ti, viendo la carretera y el GPS. Pero tú lo sabes que lo hago siempre aquí. La clavo. Esto es fácil para mí porque es improvisado. Yo. Arcano le gané en 2009. Para mí fue facilito. Haciéndolo muy bien. Improvisando. No está escrito. La carretera. Tú lo sabes llenando la cartera. Cuando yo improviso voy con Ligas y Cora. No es una cualquiera yo. Cuando yo rapeo tú. Mi nombre es David. Ha ganado 40k por lo menos con el fansfic S o como se llame. Y te digo la verdad. La gente que no confunda el fansfic con el OnlyFans. Yo. Improvisando. Yo. Espero que se esconda. Ella dice madre de Dios mientras yo cojo la rotonda. Yo salto la anaconda mientras ella mueve el cuello. Yo puedo ficharme a mí mismo. O sea, creo un sello. Haciéndolo muy bien. Tú lo sabes que lo hago bien. Cuando yo rapeo doy el 100%. Estoy con Muglihao con Lias y Cora. La gente pregunta quién. Amigos del Guanyar y del Plex. Yo. Me voy a ir para China con el Choca. Te parto la boca. No soy un idiota. El Muglihao coge y te disloca. Sabes que lo hago y siempre aquí todo afronta. Lias y Cora es rubia pero no de la rubia que son tontas. Yo. Haciéndolo muy bien. El Muglihao te trae. Cuando yo rapeo mi estilo nunca cae. Yo. Tú lo sabes que estoy ella misma en Madrid no en Cantabria. Ella es una fusión de Alemania y Canarias. Yo. Estoy haciéndolo. Ella dice que bueno eres chaval. Te puede caer un vendaval. El Muglihao improvisando. Sabes que te lo digo. Yo soy bueno. No soy como el Guanyar. O sea, tu amigo. Yo. Al Guanyar yo le enseño cuando quiera. Él sabe que yo soy un fiera. Lo dejo revoleado por las escaleras. Yo. Sabes que... Puta, ha metido a Guanyar, tío. Ha comido a Guanyar de la tío. El Guanyar es mi amiguito. Me iba a decir palabras y no me has dicho ninguna. No, es que me he quedado flipando, tío. Si no me he dejado. O sea, digo madre mía este chaval. Y encima has improvisado real, eh. Claro, aquí en el momento. Te has cogido. Madre mía. Dí buena palabra, rápido. Línea. Línea. Estamos en la línea. No falla. Hay algunos que ven la línea como la raya. El Muglihao. Te digo la verdad. Yo siempre la tiro en la línea como si fuese Carlos Alcaraz con Rafa Nadal. O sea, el Muglihao improvisándote lo parto. Estás viendo la línea desde tu cuarto. Fútbol. Ella me habla de fútbol y yo lo veo desde niño porque yo soy la fusión de Roberto Caldo y Ronaldinho. Yo estoy haciéndolo muy bien. Sabes que lo hago y no soy absurdo. Soy de los que piensan que Messi es el segundo del mundo. El primero es Cristiano Ronaldo porque es el mejor. Te digo la verdad. El mejor del mundo nació en Portugal. O bueno, en ese país raro en el que él vive por medio del agua. Me estoy metiendo en sitios raros. Tú te puedes comprar un Jaguar. Yo, el Muglihao, espera. Espero que todos los frikis esos dejen a Lías y Corra tranquila en la autoescuela. Yo. Me lo has contado antes. Ella dice, toma. Los haters que nos la coman. Así de claro. Es increíble. Oye, pero ¿en qué piensas? No piensas en nada. No piensas en nada. No puedes pensar en nada porque te rayas, ¿no? ¿Cómo es? Piense una cosa. Estoy improvisando, buscando la rima, viéndote, viendo el GPS y conduciendo. O sea, es que... Mirando la cámara, que todo esté bien. Soy multitarea. Esto para acá. Soy multitarea. Qué locura, tío. Estoy flipado un montón. Me encanta, ¿eh? Me encanta, me encanta. Muy buena, muy buena. Tienes que sí. Qué increíble. Ha sonado increíble. Ha habido aquí lo de la rotonda un 10 de 10. Un 10 de 10. Es que tú ni te acuerdas ya de las frases que tú has hecho. No, no me acuerdo. ¿Sabes qué pasa? Mira, te digo una cosa. Qué bravito. Ha pasado tanto tiempo de eso que la gente ni se acuerda que hay mucha gente que me conoce de ahora. Yo qué sé. Por los videoclips. Pero, 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 ¿y no puedes hacer las dos cosas? Bueno, también se podría, sí. Hombre, chicos, es que la vida es muy, muy corta. Pero es que, joder, mola un montón. A mí me encanta la batalla. Escucharla me encanta. Ahora, yo no sé. No tengo ni idea. Sí, hay mucha gente que me dice tienes que improvisar en las entrevistas con la gente, tal, no sé qué. Me lo ponen. ¿Es top? ¿Es top? O sea, al menos de tener unos cinco minutillos de improvisación, ¿sabes? Sí, pero es que, por ejemplo, yo quiero que te luzcas tú, no yo, ¿sabes? En plan... Pero, yo que sé que es algo para diferenciarte. Está muy guay. Top, top, top. Es que había hecho al principio. Sí, ¿te imaginas? Bueno, no, en verdad al final está mejor. ¿Ah, que sí? Cuando la gente ya ve que estamos yéndonos para abajo ya pues parezco yo me suelto. No, y conoces más a la persona y ya han hablado de todos los temas y ya sacan cosas del tiempo. Claro, te he hecho un resumen más o menos de lo que hemos hablado. Sí, 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 efectivamente. Ese es el resumen, chicos. Buah, qué buena ha sido. Me ha encantado, tío. Es que a mí me encanta la batalla. De verdad, me encanta, me encanta. ¿Te ves un día batallando o qué? Yo ni de coña, tío. O sea, me he ido a montones de Red Bulls, a FMS y tal, pero nunca he participado jamás. O sea, no me veo yo. ¿Te ves un día yendo a la velada de Ibai? Eso sí. Lo he pensado mucho, sí, me lo han propuesto también. O sea, no Ibai. Y ahí va peleando con Ari, ¿no se llama Arigelli, no? Arigelli, bueno, he boxeado contra Arigelli con Misho. Sí, lo vi, lo vi, con Arigelli, lo vi. ¿Te dio caña o...? No lo he visto el video, ¿no? Me ha reventado. ¿En serio? O sea, yo porque no, nunca he boxeado y no soy competitiva. Es que ella es muy deportista, ¿eh? Y en el baloncesto, ojo, ¿eh? Se convierte. Arigelli es como que le das un botón y se convierte. Es un demonio. Es de un ángel a un demonio. Literal. Y si tuvieras que ir... Ya vamos a sacar clip fuerte de aquí. Si tuvieras que ir, aunque no lo digas, da igual, si no quiero decir nada, ¿eh? Pero si tuvieras que ir a reventarte con una a la velada... ¿Hay alguien...? Tengo muchas opciones. O sea, en mi cabeza, a mí me molaría un montón contra alguien de mi estatura y mi peso, obviamente. ¿Por ejemplo? Pues mira, me da igual. Entre Sofía, Lola, es que es muy pequeñita, creo que le sacó bastante de altura. Marta, creo que es más o menos de igual. O Sofía Surfer, o Marta Díaz, yo creo. Y si tengo que... O sea, con Marta Díaz sería pelea histórica, ¿eh? Sí, pero es que tiene la lesión de la rodilla que yo creo que no... que no va a dar para este año. Y si da, pues muy justo y muy jodida. Entonces, lo dudo mucho que este año vaya a pelear. Pero sí me molaría en pelearme, ¿por qué no? A callarle la hoja a media España un poco. No estaría mal. A demostrar que puedo también hacer otras cosas. A reventar el fanfí. ¿Te imaginas? Lanzar algo que es en el pantalón fanfí. Oye, pues los del fanfí tienen que estar contentos contigo, ¿no? Muy contentos. Estamos muy contentos todos. Ah, también. O sea, que me refiero que hay relación con los chavales, ¿no? Sí, claro. Yo empecé con ellos por eso, por un contrato. Ah, hostia. Sí, sí, con ellos. Qué guay. Muy bien. El coche is coming. Yes. Bueno, no, primero el carnet. Yo hasta que no tengo el carnet no voy a comprarme un coche para tenerlo ahí en el garaje, ¿sabes? Voy a ver qué más cosillas, porque estoy preguntada de todo, ¿eh? Es que... De todo, de todo, de todo. No, no ha fallado. No ha faltado nada, yo creo. De todo, de todo. Nada. De todo. Hemos llegado al final. Hemos llegado aquí al final. Hemos achado... Tío, hemos vuelto a... Al punto de reencuentro. Me ha encantado. Y tú solo, ¿eh? Sin GPS ni nada. Sí, porque... ¿Has ido con GPS? Ah, sí. No, no, no había visto gente que improvisaba. Iba siguiendo el GPS, tío. No, es que mientras improvisaba estaba siguiendo el GPS. No, no, yo estaba completamente enfocada en ti, tío. Nada, me hace plan no me acuerdo de nada. Qué bonito, ¿no? Estaba enfocada en ti. Sí, me encanta atender a la gente y sobre todo cuando hace cosas así guays. Me mola un montón, tío. Qué guay. Sí. Pues nada, muchas gracias por invitarme. Ah, sé que no viene al cuento, ¿vale? No viene al cuento para nada. De hecho, esto todo tendría que haber dicho fuera, pero bueno. Mi diseñador, mi editor, Jorge, que se llama Seiloth, me ha dicho, dile a Lía, por favor, que yo le pirateo la Wii o que le pirateo una consola porque por lo visto... ¿Tú no has hecho algo ahora con una consola o que estás comprando una consola o algo así? Me la acabo de inventar, ¿no? ¿Qué? Me ha dicho, dile que yo le pirateo no sé qué consola. ¿Pirateo? En plan de... ¿Tú no estás puesto a jugar ahora una consola o algo o me la acabo de inventar? Vale. Bueno, pues nada, chicos. Ya está. A ver, te jugando a la Play pero no va a piratear la Play, ¿no? No, no, pues entonces se habrá rayado. Se habrá rayado. Porque antes de empezar me dice recuerda decirle a Lía Psicora que yo le pirateo la Wii. ¿Pero cómo se llama? Se llama Seiloth. No, ni idea, tío. Me suena a algo. ¿Me tiene que sonar? No, no, no. No tiene que sonar. Sino que me dice, dile eso. Y yo diciendo, vale, se lo voy a decir. No, no, ni idea. No tengo ni idea de qué habla. Se ha rayado, ¿no? Se ha rayado de agua y mandarle un... Tío, te ha rayado a muerte. Un abrazo, tío. No sé de qué habla. No, vale, no sé. A lo mejor es él el que te está diciendo las cosas mal y no era eso, ¿sabes? Exacto. A lo mejor era otra cosa pero nos hemos liado. ¿Quiere decirle algo por último a todos los...? Gracias a todos los que han visto el vídeo entero y no solo los clips que se van a hacer virales de este vídeo. Sí, o qué? Hay un par de ellos que sí. Sí, yo creo que... Yo creo que con el feminismo no hemos liado, que sí. Yo creo bastante. Y también ha habido otra cosa que no hemos liado que hemos intentado explicar. Y yo creo que el tema del amor, cuando hablamos del amor, yo hablé un poco de más. El tema feminismo, machismo, lo que hayamos hablado que ni me acuerdo. ¿Y qué más? Yo creo que... No sé. Algo de que estás muy solita, sí. Sí, se me ha notado un poco tristona en alguna... Sí, me imagino esos clips en blanco y negro, así, con la voz cayendo. No, pero no, o sea... Yo creo que... Ha quedado muy bien. Eres un canto. Nada, tío, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Gracias a toda la gente que lo ha visto. Los quiero mucho. Suscríbanse, denle me gusta. Ir a su fanleague, ir a su tweet, fanfi o fanpi, ir a su Twitter e ir buscando su nombre en Spotify. Bueno, a lo mejor... Bueno, no, la semana que viene ni de coña, porque, claro, las canciones están... Te hubiese enseñado una. ¿Sí? Te hubiese enseñado una. Pero... ¿Después? ¿O ahora? No, no. Ah, vale. A ver, lo podíamos haber hecho, pero da igual. Da igual. No, ya que... Que se esperen, claro. No hay filtración, chicos. Oye, eres una crack. A lo mejor, cada cierto tiempo podemos juntarnos y hablar de las actualidades y de las cosas. Nos sentamos aquí y nos ponemos a la vuelta. La próxima vez que... Bueno, ahora de aquí, cuando salga algo viral, quedamos otra vez. Venga, quedamos otra vez y ya está. Pues nada, un besito a todos. Zumba. Zumba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!